Siente a la fórmula, la sustancia NERD. Así nació Malditos Nerds en Vorterix. Buenas, Malditos Nerds. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Este hermoso jueves que para nosotros es una especie de viernes. Oh, no, volvimos a los jueves, viernes. A los juernes. Oh, qué raro todo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? No me voy a presentar hoy porque si no, después uno se ofende. Y sí, después uno se ofende. ¿Para qué te decir quién es? Y sí. ¿Cómo andan? Contame, ¿cómo andas? Bien, ¿quieres que nos presente yo? Dale. Bueno, yo soy Lucía Agosta, acá tengo a mi lado. Yo soy Nicolás Rávago. Y yo soy Romina Pereira. ¿Cómo es tu segundo nombre? Inés. No, igual sí, es Inés. Sí, pero el de Romina es... Bueno, ah, perdóname, qué boluda. Claro, yo soy Romina Pereira. Bueno, chicos, perdonen, perdonen. Romina... Ay, yo me la sabía esta. Romina, ¿puedo tener tres oportunidades? Tres. Muy rápidas. Bueno, sí, lo que hacemos dos. Es un montón, son dos oportunidades. Romina, Romina, Xelena, Xelena, Xelena... ¿Me hace la primera letra? No. Ay, la sé, yo la sé. Romina, Xelena, 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 Xelena... Xelena, Xelena, Xelena... Romina, Xelena, 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 Xelena... Uy, lo leí en el chat, lo leí en el chat. No, 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 no. ¿No es ese? No, no es ese, es el de mi hermana, justo. Bueno, ¿Ajelén? Casi, casi. Hay tres letras que coinciden. Romina, Xelena... ¿Ajelén? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Te queda una tercera oportunidad? La chance, ¿eh? La chance cual es la vida. La tercera chance. Romina, Xelena, Xelena... Mirá, te estás haciendo señas. A, C... No, no, es una... P, B larga. A, B, 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 B Estaba cerca Romy Belén Pereira ¿Y Che, te gusta tu segundo nombre? Sí, parece bonito ¿Qué suena? Adela ¿Cómo llegó Adela? Y es que la tenía con la La tenía con la La tenía con esa Che, ¿y vos, Paderraba, no tenías? Ah, listo, perfecto El mío es Inés Que no sé por qué Una vez en el mail Me puse Lucía Inés Es como que Te fuiste muy rápido el chiste Porque fue literalmente Yo soy Romina Belén Pereira Perdón Yo soy Romina Pereira ¿Y cuál es tu segundo nombre? Inés Es como que no podías responder Además yo estoy muy acostumbrada Porque por algún motivo Cuando vos me presentás O cuando Monoxi me presenta Me dicen Romina Belén Pereira O Romina Lune Pereira Romina Lune Pereira Pero a veces es Belén A veces me has dicho Entonces es como que Es como que ya está Mi nombre es completo Sale Replica No sé si a otros les pasa A mí ya me han dicho Fuera del aire Mis compañeros Que soy un poquito literal Con las cosas No A ver Nosotros tenemos que Soy un poquito así Tuki, tuki Uy Voy a hacer una aclaración Un paréntesis Nosotros cuando estamos Con Lu Agosta Y alguien le habla a Lu Tratando de hacerle un chiste Nosotros tenemos que mirar A esa persona a los ojos Y decirle Lu es literal Y lo que le estás diciendo En media hora Lu me va a preguntar Si es verdad o mentira Sí Igual ya estoy aprendiendo Medio los Yeldon De B1 Theory Que Ah ok Viste que él a veces señalaba En un momento de las temporadas Y decía Sarcasmo Y era como que ya Empezaba a entender Cómo funcionaba el sarcasmo Yo soy esa persona Empiezo a entender De a poco Ah ok Quizás es un chiste Lo que me están diciendo O no es cierto Ok Igual si lo aprendes Para mí pierde la magia Y es parte de tu esencia La esencia agosta Es cierto Es la inocencia La inocencia intacta Es como Yeldon Dicen literalmente Es medio Yeldon Sí Es medio Yeldon Acá preguntaban en el chat Romina está acá en vivo Y con nosotros Sí ¿Quieren que les cuente Todas las desgracias Que me pasaron? Por favor Fue muy divertidas Esta es la sección Tragedias de Romy Pereira ¿Cómo hiciste? ¿Tuvo tragedias hoy? ¿Alguien? No Creo que mi única tragedia Fue que me cambié un jean Que tenía que cambiar Y justo me lo cambié Por uno que no tiene cierre Y tiene botones Y me di cuenta De que hace años Que no me lo cambio Por un algo así Que no uso Entonces cuando me lo cierro Me cierro solo el último Entonces me queda Toda la parte del medio Toda la farmacia abierta Literalmente toda la farmacia abierta Y hoy Sally Fue a llevar al chico El jardín Con toda la parte Con todos los fármacos al aire Con todos los fármacos al aire Con todos los fármacos al aire En un jardín Sí En un jardín No, una depravada Una depravada Esa fue mi única desgracia Así que voy a decir Que en términos generales Estuvo muy bien mi mañana Así que pueden contar ustedes Una gosteada ¿La tuya, Rob? No No, sin ¿Sin desgracias? Sí, sin novedades en el frente Muy bien, buena referencia Bueno, yo tuve un montón de desgracias Estoy sin dormir Primero y principal Creo que dormí una hora Chao Uy, una sola Una sola Ya es media hora más De lo que dormís todos los días 40 minutos más Me diría Las desgracias empiezan desde anoche Entonces esto va por orden cronológico ¿Por qué? Porque tengo ganas de quemar La media hora del aire Haciendo catarsis colectiva Porque esto es mi terapia Porque hace mucho Que no le pago a mi terapeuta Así que no estoy teniendo terapia Arrancó a las 11 de la noche Yo llegué como a las 11 a mi casa O 10 y media, ponele Mi gato Había decidido Que quería redecorar la casa Con sus vómitos Y Porque evidentemente Se sentía mal Y decidió hacerlo En la cama Ah, bueno Yo llegué y tuve que cambiar Toda la sábana Qué asco Ay, no Ese Ese audio El repiqueteo del final De los pedazos sólidos Chocando No, no, basta No, no, es un asco Un límite te pido Puedes usarlo solamente Tres veces por programa Ya está, ya lo quemaste No podés Vómito en la cama Vómito en la cama Y que primero dije Uy, bueno A veces mi gata también Come rápido Y a veces vomita Y bueno Dije, qué sé yo Por ahí era normal Lo veo a mi gato Y mi gato estaba Se fue al sillón Y se hizo pancito Si ustedes tienen felinos Saben que cuando el felino Se pone en modo pancito Es porque O está muy mal O le chupa todo un huevo Y tenía cara de que estaba muy mal Claro Estaba en modo pancito Dije Acá algo pasa Acá pasa algo Le doy de comer Y tenía hambre Come Y dije, bueno Tal vez soy Tal vez es mi imaginación Tal vez es Yo estoy media obsesiva Vomita El piso Ay, vomita En realidad estaba arriba de la cama Estaba a punto de vomitar la pasta Estaba a punto de vomitar la cama Y lo bajé Y vomito en el piso Dije, uy, cagamos Por más que lo pongas despacito Se escucha Es otro vómito Es el vómito dos Ese es el dos No tiene comidita Acá yendo El dos es mejor que el un agua Sí, es menos asqueroso Sí, está muy bien Maxi Entonces dije, uy, la reputa madre Perfecto Bueno Vamos a ver qué pasa Le di agüita Tomó agua Tenía mucha sed Entonces cuando él se acostó a dormir en la cama Y esperé que se quede dormido Le pasé suero Porque yo estoy acostumbrada A pasarle suero subcutáneo Porque él tiene problemas renales crónicos Ok ¿Hora de este suceso más o menos? Ya eran las doce y media Una Ok Ya era la una, creo Bien Entonces me senté con el suero así Para que obviamente baje, ¿no? Entonces yo estaba así Mirando el celular Mi gato se durmió Bueno, le sacó el suero Qué sé yo, todo bien A las dos y media Se despertó el anticristo De repente mi gato se despertó De la cama Gritó Y yo dije Uy, la puta madre Y bajó a la cama Y vomitó Pero no había más nada Dentro suyo Entonces empezó a vomitar Saliva Qué asco O bola de pelos No Estaba enfermo Estaba mal, pobrecito Entonces empezó a vomitar Y dije Bueno, buenísimo No, ya esto Se ha vuelto inviable Y andaba dando vueltas Y andaba dando vueltas por la casa Medio como desorientado Estaba en una Estaba en una Y lo tuve que llevar Eventualmente al veterinario A las cinco y media de la mañana A una guardia que tengo A dos cuadras de mi casa Que por suerte está cerca Un saludo al pibe que me atendió Que en ese momento Todo bien Pero ahora si lo tengo enfrente Probablemente Le saque el pellejo Y lo cuelgue en la plaza Porque Me dio ni pelota No me dio ni pelota Yo entiendo Muchas veces los pibes Que hacen guardia Son pibes que todavía No se recibieron y demás Pero Media pila Medio como que Está bien Medio como que no le puso Mucha onda ¿Querés que lo quedamos en vivo? No, pobre Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo El tema es que mi gato Cuando yo lo llevé Parece que estaba A punto de tocar el arpa Y cuando llega la veterinaria Que lo hace caminar Incluso para ver Cómo se movía y todo El loco estaba bárbaro Estaba con la cola levantada Ronroneando Y yo me quedé Bueno, listo Buenísimo Me estaba boludeando Pero sí Tiene algo Que está como con mareos Vamos a ver qué pasa Me dijo No te puedo medicar No le puedo hacer nada Llévatelo Yo fui como Bueno Pero necesitaba Sí o sí llevarlo Antes de venir a trabajar Porque no iba a poder Si no Es inviable Y sí Me llevo Lo llevo a mi casa Había paro de transporte De un colectivo El otro estaba funcionando Llego Voy a tomarme el colectivo Se va el último Hay tres personas Si estoy yo para tomármelo Llega uno Y nos dice No salimos más No No Y me tuve Que ir A tomarme el tren ¿Te dicen algo ahí? Tipo ¿Por qué no salen más? Porque Ellos habían dicho Que si no les pagaban Iban a hacer paro Ok Medida de fuerza Medida de fuerza El tema es que Eso iba a ser como A las 10 de la mañana Esto era A las 8 y media Se adelantó Se adelantó En mi cara Dije Buenísimo El día no puede ponerse mejor Me voy a tomar el tren El problema es que el tren Tenía que esperar como 45 minutos Para que llegue el próximo tren Ya estaba llegando tarde Ya estaba nerviosa Me tomo el tren En un momento Estoy sentada Y me veo como que Me quedo dormida Y me despierto Porque golpeo mi cabeza Con toda la fuerza posible Que podría haber golpeado Contra la ventana Porque claro No había dormido ¿Vieron el borde de la ventana? ¡Tah! Me duele mucho Me duele mucho Llegué 10 y 40 Yo entro a las 10 de la mañana A trabajar 10 y 40 Te digo que está mal Pero no tan mal Igual es el horario Yo hasta ahora Pensé que vas a tirar Un 12 y media Y llegué a cada 12 y media Ah, sigue la historia 10 y 40 Yo llegué a Constitución Ah no, Constitución No acá No Ojalá 10 y 40 era Dios 10 y 40 llegué a Constitución Bajo Me voy a tomar el sub-TC Y el sub-TC Acababan de cerrarlo Porque parece que alguien Se había tirado en San Martín No A las vías Y yo dije Quisiera ser él Porque tengo un humor muy oscuro Pasa todo eso Y dije Perfecto Me voy a tomar un colectivo Obviamente las colas Para tomar ese colectivo Infernales Camino un par de cuadras Me tomo el 59 Tráfico Porque no hay Ciertos colectivos No hay tal sub-TC Una hora y media Atravesando la capital federal No Es un montón Y me duele la rodilla Porque se me traba la rodilla Y a verte por ahí Tenés una contusión en la cabeza Me duele mucho Por lo del vidrio Me duele mucho O sea, si empezás a hablar medio rarí Sí Suspendemos todo Si ven que empiezo a decir palabras extrañas Y no soy Lu Agosta Claro Exactamente Así que tuve un día de mierda Y quiero hacer terapia acá Sí, muy heavy Muy heavy Es tremendo Es la canción del cuarteto No sé si la conocés Yendo a la casa de Damián Sí Que le pasa de todo Es literalmente esa canción Sí Lamentablemente no fue tan divertido O sea, como fueron desgracias malas No es que alguna fue divertida Es un bajón igual Fue gracioso de que todo me pasó en la cara Claro Fue gracioso eso Para mí después tenés que compensar Haciéndote un mimo Desde el lugar en el que puedas O sea, voy Me compro un café Uy, yo esa la tiro siempre Me puede dar No, yo esa la he comprado en otro Eso, ¿entendés? Un rico café Una medialuna Tuki Me senté dos minutos Me relajo con el café Esa la hago, ¿eh? Sí, sí Yo la hago siempre Algún lugar confort Dentro de las posibilidades Es más, yo ya estoy tan dañado psicológicamente Que ya lo hago por boludeces Tipo Ante la más mínima crisis Te compras un café Me hablaste medio mal Uy, me tengo que ir a comprar Me tengo que comprar algo para sanar Bueno, esa es una linda Esa es una buena forma No, igual no Creo que me compre un café Porque me salió 12 lucas Que simplemente me mira mi gato Y me dice No, te lo puedo medicar Oh Che, qué desgracia No hay forma Si no, tres muerte No lo había pensado Me encanta No lo había pensado ¿Cuántas ganas de matarlo a Raba tendría Si ese comentario hubiera sido real? Si no me doliese tanto la cabeza ¿En serio? Lo haría Pero me duele mucho la cabeza Yo creo que podés Creo que voy a morir Podés aprovechar tu dolor de cabeza Para darle un cabezazo Así No, es de este lado Me golpeé acá Pero bueno, ya fue La pregunta es ¿Me habría hecho un chichón? ¿Tengo algo? No ¿No? Yo no te veo O sea, tenés como negro ahí Pero nada, mentira Le tiraba esa A ver, si hay un agujero Pero por ahí lo tuviste siempre ¿Qué? Faltan un par de tornillos Pero... No, no No, esos ya venían de Fallados de arte No, eso era normal Era de fábrica Sí, Dios Claro, ahí dicen Un tecito, un cafecito Algo que alimente el alma y el corazón No hay plata No, bueno Está bien, está bien Ahora vemos todo Pero mirá Mirá, yo me traje de mi casa Te convido Me traje tres test Te convido Te doy dos Me dejás un saquito No traje taza Pero me robo una por ahí Ahí está, listo Ahí afuera hay una Esta es tremenda La que dice Gonzov En el chat Si decís Tuve un día de mierda A las tres y cuarto Porque realmente tuviste un día Mi día de mierda empezó a las once de la noche Pero en realidad comenzó O sea, a las once de la noche Ya perfilaba mal Terminar mal Y de repente comenzó muy mal Hiciste la previa A las once hiciste la previa Claro Ya desde el minuto cero empezó a ser Cuando a las doce y media Era, creo que Sí, una y cuarenta y cinco Estaba con el coso de suero así Mirando a mi gato diciendo Este hijo de puta No se va a sentir bien, ¿verdad? Además yo lo amo Mi gato tiene trece años Es un gato grande Yo lo amo Por mi gato Los mato a todos ustedes Sí, sin ningún No lo pienso El gato cuando llega la veterinaria Tipo, ¿qué pasa, máquina? ¿Volvemos a casa? Yo tengo un poco de miedo Porque Alune Desde que empezó el programa Habló de muerte y de matar a gente Al menos unas diez veces Yo no sé si lo están contando Es medio como hacerte un shot Cada vez que Alune dice Matar o muerte Así que hay que hacer el programa Con mucho cuidado No averigüé qué pasó con el del subte Se lo intenté averiguar Pero dijeron Porque había un peatón En las vías del tren Del subte En la estación San Martín Se suspendió el servicio Pero no vi Si es que O O fue a otra situación No sé ¿Entendés? No sé No, realmente no lo sé Pero Me pareció poético Me pareció cuanto menos poético Capaz que tuvo Un día peor que el tuyo No, claramente Tuvo un día peor que el mío No, no Sí, lo mío quedó Quedó en una anécdota graciosa Nada más ¿Dejaste a alguien Que vaya a verlo a los michis Por las dudas, no Pero estaba bien O sea, cuando me fui Si no, no estaría acá Por eso Mataría a todos ustedes Por mi gato Así que no Si no, no estaría acá Pero fue El problema fue Ya arrancaste mal Bueno, decí Bueno, viajás y ya está No puede ser que se me fue Todo en mi cara Se suspendieron las cosas Literal Me cerraron el subte También sé Me vallaron el subte En la cara Y ese Como siempre decimos La sitcom de Alune Llegando a Capital Solo que está teñida Digo Está lejos de un Friends O está lejos de un Cheers Es medio como una sitcom Con un halo de drama Para mí es un WandaVision Hoy me sentí No es un WandaVision Porque tiene esa cosa agridulce Es como que es gracioso Pero de pronto decís Che, está raro esto No es gracioso Tenés gag visuales Por ejemplo, Alune Golpeándose la cara Contra la ventanilla Ahí hay un gag visual Además está lleno de gente Como el chabón que viene Y le dice Che, de acá no salís más Entonces Se escuchan los reidores del fondo Y Alune diciendo Tal cual Pero bueno Hay que completarlo Hay que sentar a describir Yo me sentí en una sitcom Hoy Sí Hoy me sentí en una sitcom Además cuando fui a tomarme El colectivo Que se fue mi cara El último Estaba lleno de Distintos móviles De distintos medios Como por ejemplo Canal 3S y otros Yo dije Me llegan a venir a hacer una entrevista Y no van a pasar cosas muy buenas O sea Y voy a volverme viral Ay Dios Voy a hacer una de esas virales en Twitter Nos vendría bien igual Nos vendría bárbaro A mí me encantaría La próxima vez que ocurra Una de estas anécdotas Contarla toda Pero con la risa de fondo De sitcom Para ver cómo sería Efectivamente Uy estoy Bueno ¿Se imaginan a ver cómo sería? En todos los momentos En donde Maxi considera Que puede haber una risa de sitcom Meterla Sí Y él Tipo A las 5 y media de la mañana Agarré Metí a mi gato En su jaula Y lo llevé al veterinario Porque pensé que se moría ¿Y? ¿Y la risa? ¿No? ¿No? No, está bien Esa no Se ve que no No meritó para la risa de sitcom No era risa de sitcom esa Ay Dios Y la virgen Bueno Pero ya está mejor Eso es lo importante Bueno me alegra Luna y que hayas sobrevivido Para poder estar acá Haciendo el programa Sí, he llegado Ya está ¿Cuántos fueron? ¿20 minutos? Sí, 20 minutos De descargo personal Si necesitas Podemos hacer los últimos 20 minutos también De descargo No, ya está Dependiendo de cómo te sientas ahora No, ya está Porque llegué y también lo hice abajo Con mis otros compañeros Nuestros compañeros de Malditas Nars Entonces fue como Ya está Ya torturé a toda la persona Que podía escucharme ¿Viste? Cuando uno viene así Como súper mal O sea como el día de lunes Que a veces Oversharing Sería el término en inglés Que compartís de más O sea a mí me ha pasado Quizás de una situación Que yo no puedo creer Un robo Que quizás uno Está como muy inmovilizado Y le contás A cualquiera ¿Viste? Como que llegas Y quizás Te pones a hablar Con un random Que cheque ¿Cuánto que eres de papa? Y le empezás a contar todo Todo lo que te pasó Y la otra es como te dice Y no sé si estaba en esa ¿Viste? A mí me ha pasado eso también Así que no sé si a lunes Hoy quizás Compartió con todo el mundo Sus desgracias Creo que hoy tal vez Fue el día del oversharing El día del oversharing Oversharing a lunes Bueno una vez A ver Es el último programa nuestro En este horario Sí Está bien que nos vayamos así Haciendo Tipo despilfarro De información Total después Vamos a estar de 15 a 17 Así que capaz Que la gente se olvida De lo que hablamos Para mí tenemos que cambiar Radicalmente nuestra forma de ser Porque vamos a hacer la versión De la tarde Me gusta esto Vos vas a ser una persona más feliz La versión más feliz Yo voy a ser una persona súper feliz Vos Y yo Tengo que pensarlo Vos no Yo voy a estar feliz Pero tengo que Hasta ahí No, no A mí me encanta el horario El horario O hay un día que se me complica De paso lo adelanto acá Que los viernes quizás Voy a estar más para reemplazo Si no tanto Ah, tiraba ya Pero Yo el lunes no vengo Yo el lunes y martes Me voy a dar clases Y tengo que trabajar acá Así que no vengo el lunes y martes Estamos todos locos Pero yo voy a estar contenta igual Muy contenta Vos no El lunes no está No, a mí me destruyó A luna le destruyó Va a estar O sea, si ustedes hoy Vieron que el lunes Mencionó 10 veces La palabra muerte o matar Imaginen lo que va a ser La semana que viene ¿Cuántas más serán? Muchas más Muchas más No, los viernes estamos Mañana Yo tenía algo que fue medio confuso Los viernes vamos a seguir estando Vamos a estar de lunes a viernes Yo simplemente mencioné Que con el cambio de horario A mí los viernes Se me va a complicar Un poquito más acomodarme Pero es un paréntesis Nada más Después lo contaremos Yo el lunes y miércoles no vengo Claro, el lunes y martes El lunes solo vienen los jueves Yo no vengo los lunes y los martes Porque doy clases Raba viene Los jueves y los miércoles Puede ser Maxi, ¿cuándo venís vos? Miércoles y jueves también Se me complica Está perfecto ¿Y el churri vos venís algún día En particular Cuatro días venís nada más? El cuarto El jueves Jueves vienes Homero no sabe todavía Si va a poder venir tampoco No, yo vengo todos los días Hasta sábados y domingo ¿No ves que ahí hay un colchón? No sé qué carajo te han dicho Es colchones de Omi ¿No viste que en las reformas Pusieron un lugar para dormir? Bueno Es para mí o para Omero No, para responder esta pregunta Del chat Mañana no hay programa por mudanza Es correcto Mañana no hay programa por mudanza Así es Porque volvemos a nuestros viejos estudios Pero renovados Así que venimos a A inaugurar la semana que viene Todo lo que tiene que ver con Los nuevos estudios de Vortrix Este es el lugar donde estábamos Ya no está más Murió Murió Y lo convirtieron en lugar En un casino Es un casino Tiene todas máquinas de tragamonedas El Sinoca Lo interesante es que es un casino flotante Sí Vamos a empezar a transmitir En un casino flotante Ay no Gonzalo dice Luto tengo una excelente noticia Por el cambio de horario No me vas a tener que soportar No voy a estar más en el chat No Gonzalo A mí me encanta tenerte en el chat Me encanta Me parece una mala noticia No una buena noticia Lo digo en serio Me parece medio sarcástico Como me está diciendo No parece muy en serio Sí Mi reacción parece sarcástica Yo a veces tengo ese tema De que parece sarcástico Pero no, no lo digo 100% en serio La verdad que me parece muy triste No poder compartir con algunos de ustedes Por un tema de horario Pero le está diciendo una sonrisa Lu Pero cómo crees que lo diga Estamos en la radio Pero con stream Y la voy a decir con cara de orto ¿No? Ella es una mujer alegre Bueno, paren, 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 paren Lo digo triste Ahora ya que nos desvirtuamos por completo Bueno, la verdad es que me parece una Me parece muy triste realmente No, muy actuado No puedo contar con algunos de ustedes en el chat Si tienen que cambiar de horario Lo digo genuinamente de corazón La verdad que Se ríe Se ríe Se me quiere un poco la voz Pero bueno Estoy tratando de superarlo Y de juntar las fuerzas Para poder seguir adelante No, muy exagerada Es re actuado Se renota que en realidad estás re feliz ¿De qué pasa esa situación? No lloro Faltó llanto No puedo decir nada No puedo decir nada Faltó llanto Triste y cantando Uy, hacelo como si fuese una canción triste Ok De un musical triste A ver La verdad es que estoy muy triste De que no estén más Pero aquí estaremos del otro lado Contentos dando lo mejor Bueno, no sé Che, fue la mejor versión de todas Fue muy buena Pero no entiendo Pero no fue una canción triste igual No fue triste Está difícil Después tengo que pensar una medio Tengo que buscar de los miserables Y tratar de cambiarla Con la de I Have a Dream Que es la canción más triste Que te vas a encontrar en tu vida La de Anne Hathaway Y meterla ahí Lo voy a pensar Fue como triste Pero medio esperanzado Al final le falta un poquitito Le falta un poquito de pavor Sí, sí, sí Tal cual Bueno, estuvo muy bien Pero a ver Canta muy bien Ven que Logosta triunfa en musicales A Logosta no la tenemos que tener acá Tiene que estar haciendo un musical En Broadway ¿Por qué no te dedicás a eso? No, no me da para tanto Sí No, no No me da para tanto ni un pedo O sea, es de la que más o menos Se defiende el karaoke Nada más No, no lo digo por hacérmela Nada Es realmente así Un día yo creo que le tenemos que cumplir El sueño de Logosta De hacer un musical Por favor Los pido por el amor de Jesús El tema es que tenemos que conseguir Gente que cante Y baile Y no seamos nosotros Porque vos cantás Pero yo no canto Ni bailo Así que está difícil ¿Vos, Homero, cantás? ¿Bailás algo? Cantar no Pero bailar me animo O sea Bueno, no te veo A ver, si tienes un paso Si tengo que cantar por el show Lo hago Pame, ¿qué elegís? ¿Cantar o bailar? Cantar Perfecto Cantar toda la vida ¿Churri cantás? Me imagino ¿Churri cantás? Sí ¿Churri rapea? Sí, por eso creo ¿Churri? ¿Y Maxi te queda? ¿Cantar o bailar? ¿En el medio? Sí, te hago las dos cosas, Max Yo quiero proponerle algo Maxi es un bailarín nato Yo lo veo a Maxi bailando Mati sigue vivo por ahí atrás Porque tenemos a Mati ahí Lo tenemos secuestrado en realidad Mati, ¿bailar o cantar? Para el musical del Bagosta ¿Qué querés? Yo no bailo ni aunque me pongan un fierro en la cabeza Buenísimo Son de los míos Bueno, pero cantar Y una puerta abierta Lo último, si hay que hacer el ridículo Prefiero cantar Bueno, está bien Perfecto Necesitamos bailarinas entonces Yo quiero proponerle a Maxi algo Ahora que quede registrado Ya que estamos así En esta situación Como él vio a Aladín Y le gustó a Aladín Y la disfrutó Y Aladín tiene una canción Que es un mundo ideal Como ya bien saben Que tiene dos voces La de Aladín y Jazmín Yo quiero proponerle De hacer De hacer esa canción En algún momento Listo Me encantaría Ser un honor para mí Gracias Maxi Tiraron malditos el musical Te llevamos abajo Al escenario de Vorterix Y te hacemos Vivir tu musical Estoy para el calaoque nerd Y que cante Yo estoy para el calaoque nerd No, no Tiene que ser toda una perfo Para mí igual No tiene que tener Sí, pero no yo sola Tenemos que estar todos Haciendo un acuerdo Un mundo ideal son dos Ah, bueno Si es un mundo ideal Si querés hay la alfombra Si es un mundo ideal Sí, lo hacemos Maxi y yo Y después dividimos El resto de los roles Como cuando eras chico Y te ponían De nube ¿Puedo ser el monito? ¿Puedo ser el monito? Que no me acuerdo el nombre ¿Cómo se llama? ¿Abú? Bueno Yo soy Jafar Romy es Abú ¿Vos quién sos? Jafar Vos sos Jafar Listo Omi puede ser No sé El loro La alfombra El tigre La alfombra El tigre El tigre Exactamente Churri puede ser El sultán Por ejemplo Listo Ya tenemos todo el cast Perfecto Listo Conseguimos los disfraces Y estamos Yo solo tengo que ser de monito ¿Abú hace algo? Abú se convierte en elefante Solo eso ¿Tengo que convertirme en elefante? Y es difícil el papel Tenés que ser dos animales No uno Romy siempre rozando los furros Bueno Y un poco Un poco raro fue Como tipo Llegamos a repartir Yo quiero ser mono Es cierto Tienes razón Tal vez tendría que haber disimulado Un poco Raba tiene razón Raba habla con la verdad Encima es un mono insoportable No Es copado Aguyolobanco Le ayuda a robar a Aladín la comida O sea Consigna para ese día Cantar una canción que te guste Falta el loro Me gusta Falta el loro Falta el loro Bueno Después lo pensamos Después lo pensamos Teníamos un montón de cosas Para hacer para este bloque Pero fue de todo Acaparado por mi persona Les pido perdón Así que Durante los próximos tres minutos Yo no voy a emitir una palabra Van a hablar solamente Lu y Nico Bueno ¿Quieren que veamos la consigna? Dale Dale Ah Perdí Apagación redolante Bueno La consigna del día de hoy Es el momento de gloria De cada una de las personas Que están del otro lado Tienen que mandar un audio Diciendo ¿Cuál sería tu frase Para la inmortalidad? ¿Cuál te da Esos cinco segundos de fama? Te ponen un micrófono Así Te dicen Tirame la posta ¿Qué decís? La pizza banana Es una verga Qué flojo Pensé que les decía Aguante boca Estuve bien No, era re clásica Pero esa no necesito Pasar a la inmortalidad Ya es inmortal Flojo Está bien Quise pilotear No salió Estuviste bien igual Pero está bien Te pusieron un micrófono Adelante y lo respondiste Vos vas a pasar con eso La inmortalidad Bueno, sí Yo vengo mi facto Digamos Aguanten los furros Muy bien El desarrollo del personaje Digamos Está bien La contra banco Tiene que ser original O podemos robar De alguna serie o peli Sí Yo creo que pueden robar O no Se puede robar Se puede robar Van a quedar como Unos inmortales ladrones Claro Pero no se puede Churri Ya la tiene A ver, viene Un ojo Churri está Churri es el que se puede mover Soy churri Y quedó Quedó en la inmortalidad Y pasó la inmortalidad Con eso Es como Imagínense que están En un móvil Como pasó Que estaban los de Canal 13 Y yo me ponía atrás Y les gritaba Aguanten los furros Sí Imagínense que están En esa situación Sí Está buena esa Yo estoy hablando de nuevo Está muy bien No te coartes A mí me destruye el pito No sé si lo vieron El año pasado Jugó Vélez y River Sí Y estaba muy vieron Haciendo como una nota A los hinchas de Vélez Y había un pito muy chiquito Que decía No, mi jugador favorito Es este, es este Y en un momento de la nota Le dice Yo soy de River Y estaba en el medio De todos los hinchas La barra brava de Vélez Y el pito estaba tipo Yo soy de River Es un genio Lo amo O si no Qué risa El nene que dice Aguante, ¿táguien? Sí Aguante, ¿táguien? Ese es tremendo Dame Sí, también salió ¿Qué personas llegaron a disfrutar De esta obra de teatro Romeo y Julieta De 31 minutos? ¿Cierto, amigo? Chabala, bachala Chabala, bachala ¿Qué significa chabala, bachala? Chubala, bichula Usted nos ofrece El rico cafecito de desayuno Sí, cafecito Granulado ¿También vende su juguí? Jugo de maracuyá Y jugo de chicha mora Así es de maiza Con su limoncito a su piñita Sí, así es Señora, qué rico ¿Usted cree en Dios? Sí Ah, se intentó que Dios se lo pague San Pedro se lo clame San Pedro se lo clame ¿Cómo? No ¿Cómo? No Ah, este lo vi un millón de veces Simón Simón ¿Le escribiste cartita a Papá Noel este año? Eh, no Porque es Porque es Porque mi familia es jurío Lo amo con todo mi ser Es el mejor niño de mi planeta Mi familia es judío Esa la idea Judía Y se va corriendo Y se va corriendo Pero viene corriendo Salticando Y se va salticando Y se va así Es muy bueno Es genial Bueno Así como esos videos que estuvimos viendo Pero después veremos más Porque son muy divertidos Y podríamos hacer un programa Video reaccionando solamente a esas cosas Ustedes nos mandan al 1140419660 Con qué frases pasarían en la inmortalidad Ahora sí Volví a hablar porque ya terminaron los tres minutos Ya pasaron Ahora este es el cuarto Así que vamos a ir Una pequeña tanda Con un temita de por medio Porque tenemos ganas de escuchar música Y después seguimos con más programas La cultura pop vive en Malditos Nerds Y lo escuchás en Vorterix Obvio Hoy es jueves Y es jueves De desgracias Pero no todos son desgracias Porque también Una son gracias Estamos graciosos Tenemos hamburguesas Porque hoy vino el desembarco A Malditos Nerds Gracias Qué grande The Landing ¿Qué? Decímelo No, decímelo Bueno Ay, qué bueno Ahí está Ahí te lo tapo Qué importa Es un té Vino el desembarco The Landing Escúchame Look at this fucking Hamburguesa Con papas fritas Che, las papas fritas Se ven muy sexys hoy No, no Las papas fritas hoy están Level God Y tienen un cosito Como una Un crocor No, un sprinkle No me sale la palabra Un spicy Un spicy De Tipo ají Especia Una especie De Doom Sí Está buenísima Y esto es bacon crocante Uy Lo agosto vas O sea, agarré una migaja de bacon Pero hay un montón de bacon acá Lo agosto vas a hacer la demostración De Cuán rica es la hamburguesa Del desembarco Muy bien Porque yo mientras luco Mientras lu besa la hamburguesa Yo les voy a contar Porque hoy nos acompaña la gente del desembarco La hamburguesería artesanal más grande del país Cuentan con más de 35 locales Y este año planean superar los 50 sucursales Las 50 sucursales en todo el país es un montonazo Pero ya tienen 35 Así que están bastante cerca Están en 4 países Y cada una de sus burgers Se hacen como el primer día 100% a mano Ahora incorporan las hamburguesas de pollo Que son una locura Que las probaste vos Y que tal estaban Increíbles Te tuve que sacar la papa de la boca Me sacaste la papa de la boca O sea, ya estaba ahí Estamos comiendo en serio Con ganas Porque nos encanta Todos los días Tienen promociones atractivas Y encima Tienen las mejores cervezas artesanales Para acompañar cualquiera De estas hermosas hamburguesas Entran a El Desembarco Oc en Instagram No se lo pierdan Aprovechan las ofertas Y cómprense una hamburguesa Cine Cine Series Comics Anime Tecnología Y videojuegos Son los ingredientes De la receta favorita del siglo Cultura pop Con tu salsa favorita La bebida que prefieras Y de acompañamiento Malditos nerds con fritas La estas viviendo Hay que aprovechar Mientras esta caliente Si no despues Se nos va Se nos va Se nos va Se nos va Hola Plin, plin, plin Todo bien Bien, bien, bien Ya tenemos muchas cosas Para hablar hoy Viste el sonido del coso Estamos muy en Disney Yo si quieren podes empezar Dale Salió un nuevo trailer de Fallout Yo no lo vi todavía Con la papa en la mano Con la papa en la mano Un nuevo trailer de Fallout Esta nueva serie Basada en la franquicia Videojuegos Ya hemos hablado Un montón de Fallout La estamos esperando Al menos yo A mi todo lo que vi Sobre la serie Me gustó mucho realmente Me gusta Me gusta Bueno Un Nolan No es Christopher Nolan Sino su hermano Quien está detrás Jonathan Nolan Quien está detrás De la producción Que es también El creador de Westworld Para quienes no lo sabían ¿Podemos ver el trailer? Se puede, ¿no, Omi? Dale Lo estamos viendo En español Un auténtico camelot Pero por supuesto, tío Joder, tío No he hecho por Dios Todopoderoso Sino por el hombre A ver Pueden ser héroes Adquiriendo una residencia En un refugio de Voltec Porque si lo peor Sucede mañana El mundo los necesitará Para reconstruirlo Al día siguiente Perfecto Momento de suspensión Yo tengo un problema Con Fallout ¿Cuál es el problema? Me encanta Y no puede ser Que sea una franquicia Que esté tantos años Sin tener un videojuego Nuevamente Y que esté bueno Pero hoy Sé que puede ser Como la nueva This is us This is us The last of us En ese sentido Digamos Sí, se ve súper bien Bueno, relacionado Con lo que decía Romy Vienen diciendo Ya hace rato Desde Bethesda Desde el estudio Que gestiona estos juegos Que ven esta serie Como una nueva entrega Sí Sí, exactamente Es como Claro, tal cual No está ubicada En ningún punto específico De los juegos Sino Dentro del universo Y me gusta que además Todos los personajes Que eligieron Son O sea, ahí creo que Tres protagonistas fijos Y todos son diferentes Y están atravesando Cosas distintas Entonces está bueno Porque vamos a ver Desde distintas perspectivas Cómo se ve este Universo post apocalíptico Digamos Yo tengo Mi cautela Mi bandera De la cautelar Levantada Tengo Tengo dudas No por cómo se va a ver La serie Sino de que Far Out Siento que es un Proyecto Un producto Una IP Una propiedad intelectual Muy interesante Que puede estar Muy desaprovechada Pero Jonathan Nolan Me gustó mucho Lo que hizo con Westworld La verdad que sí Me gustó mucho Más allá de que Como todos los Nolan Sí, bueno La verdad que sí La verdad que sí En ese sentido Hay que admitir que Aparte Recordemos que este Jonathan También es el que Coescribió Las Batman Con el hermano Y además Memento O sea, Memento Es casi como una creación En conjunto 100% Entonces es un tipo Que la sabe O sea, que tiene herramientas De los que odian a Nolan Sí, a vos te estoy Hablando Gonzalo Me parece que Memento Es la menos odiable No, Memento es excelente Y eso que no Yo no soy Que no quiere a Memento No quiere a su familia Más o menos Jonathan Nolan es como Steven Spielberg Buena referencia Un poco ¿Qué hace Red Scalade? Westworld temporada 1 Fue excelente Después fue lentamente Derrapando Estoy totalmente de acuerdo La temporada 1 La 2 está bien La 2 está bien La 2 es como Todavía sirve Todavía sirve Todavía sirve La 3 No Y la última Aaron Paul Aaron Paul Y después Que son 4 temporadas Sí, yo la última Directamente no la vi La última la vi Y no me la acuerdo Así de memoriosa fue Pero la primera temporada De Westworld Y la primera parte De la segunda Fueron de las mejores Temporadas que vimos Tipo lo que le pasó A Lost A Héroes Que fue la mejor Primer temporada De una serie Que viste en tu vida Westworld fue así Y el final fue así de bueno Fue excelente Porque tenía cliffhanger Tenía plot twists Además tenía todo un universo Creado en este caso Desde cero Porque entiendo que Westworld no es una adaptación De una novela y demás Corríjanme si me estoy equivocando Pero me parece que no No, creo que sí ¿Sí? ¿Puede ser que sí? Bueno, corríjanme Corríjanme, por favor Ahí en el chat Que saben un montón Pero en principio A mí me pareció maravilloso Lo que se hizo con eso O sea Era como decir Wow, qué increíble Pensar que existe Un lugar En el mundo Donde yo puedo ir Medio a la purga Y hacer lo que quiera Y no pensar en nada Y no pensar en las consecuencias Como este parque de diversiones Para adultos Como el concepto De parque de diversiones Para adultos Me pareció fantástico Sí, está buenísimo Y obviamente eso Habilitó la puerta A que se cuenten historias Re contra re turbios Dentro de Westworld Y eso era lo enriquecedor De ver también Un poco con entender Los límites De los humanos Y también entender Dónde Los androides O la inteligencia artificial Deja de ser Una creación De la humanidad Para también empezar A ser autosuficiente Y eso es como que Para mí me encanta ¿Vos la viste Westworld? Vi solo capítulos Solo capítulos Ni siquiera estoy seguro De haber visto La primera temporada entera Uy, me parece que sería Una buena recomendación Ahora cuando viajas Viste que no tenés mucho Para hacer cuando estás En un avión Literalmente ¿Por qué no me mirás Westworld? Estoy 20 horas de vuelo tengo Así que 20 horas Te podés ver Westworld Te podés ver también Otras cosas también En el medio Orgullo y prejuicio Que te la debés ¿Tenés 20 de ida nada más? ¿O no? 20 de ida Creo que hay 3 de escala Así que serán 17 Claro Pero tenés 3 de escala Entonces tecla Van a estar heavy Yo te recomiendo Yo te recomiendo Para mí es una Te va a vos Conociéndote a vos Y con las cosas Que te gustan Te va a regustar Gracias Pablo Perdón Silu es una adaptación De una peli Llamada Westworld Escrita por Michael Crington Escritor de la novela De Jurassic Park Claramente una persona Que pasó un mal día en Disney Totalmente Che, gracias por la Por la corrección Y por la aclaración Sí, la verdad que Es muy así No lo podría haber dicho mejor Pero es un serión En lo que es la primera Y hasta la segunda temporada Y Fallout Lo que no se sabe todavía Si va a haber una segunda entrega En principio Es una primera temporada Confirmada Bueno, que ya Digamos Venimos hablando un montón Sobre esto Los afiches se ven bien El trailer también Veremos qué pasa Veremos qué pasa No es como la serie de Aang Que ya fue confirmada Que tenía dos temporadas más Sí O ya que estamos Upload No sé si Porque estamos medio En la temática Ciencia ficción Esta serie Que también está en Prime Video De hecho Confirmaron que va a haber Una cuarta Y una última temporada Y con eso se termina Ah, porque quedé en esta No, medio Me falta hacerla de Esto es cine Esto es cine Pero con una papita Yo lo hacía cuando era chica eso ¿No jugaban un poco Como a fumar la papa frita? Lo he hecho No con papas fritas No lo hacían Ok No lo hacían Con cigarrillo Ah, repito No, pero Drogas reales Me hiciste reír Sí, con cubanito Sí Así que ¿En qué estábamos? Ah, Upload De paso Confirmó una cuarta temporada Y va a ser la última De esa serie No sé si vos la viste Es muy tu onda No la vi a Pro Ah, es re tu estilo Bueno, después cuento De qué va Y si quieren la recomiendo Así No paramos más tiempo Porque tenemos un montón de cosas Me gusta Pero si alguno la vio en el chat Me puede contar Qué les pareció A mí la primera me gustó mucho Y después Tal cual como dicen acá en el chat Se va en fade La tercera Le está costando un montón Yo la tercera Ni la arranqué Pero la primera Tendría que haber terminado Y muchas gracias Aparte lo loco Es que se me está rompiendo Esta parte Y casi me atraganto O sea ¿Cómo murió? Fingiendo que fumaba Con una papa frita Fingiendo que fumaba Una papa frita Ya cómete la papa, Lu Te está disfrutando Vamos a hablar nosotros así Lu, descansa un segundito Sigamos Tenemos para hacer Un pro de los Oscars Para también dárselos a ustedes Y que lo hagan Tenemos dos opciones O lo hacemos ahora O lo hacemos después Yo diría hacerlo ahora Sí, vamos ahora Mientras comemos papas fritas ¿Les parece? Es reactividad Mientras estás relajándote Espera, ¿dónde está el pro de? El pro de ahora Lo va a enviar Lo estoy compartiendo En el chat Lo comparto en ambos chats En el de Twitch Y en el de YouTube A ver Dale, listo Me voy al Twitch entonces Yo te comparto No, el uno está Yo lo abrí Pero ahora no está más Porque me lo borró Porque es otro link Por eso Muy bien Listo, perfecto Ya mismo estoy yendo Está el pro de Malditos Nerds Oscar 2024 En el chat De Twitch.tv Barra Bortrix Ahora lo pasamos También en el de YouTube Si creo que sí Se puede pasar links Si no se puede pasar links Cagaron Pero si no van a tener Que ir a Twitch ¿Qué van a poder ganar ustedes? Un departamento En Calamuchita ¿Cómo puso Guita Calamuchita? Calamuchita Quiere convertirse En el lugar turístico Del año Entonces van a ganarse Un departamento En Calamuchita Y aparte Un kilo de helado De Cremorati Y entradas para cine De parte de Cine París Mamadera Se portó, ¿eh? ¿Qué mejor plano? Si ganara eso Dejaría el departamento Claramente Yo llevo el cine Y él era así Ay Sos un hombre De no necesitas muchas cosas Un hombre simple Es mucho Sí, es un montón Es mucho Es mucho Bien Ustedes van a votar En este prode Van a tener que obviamente Poner su email Para que Homero les diga Uy, ganaste Y en base a sus respuestas El que mayor puntaje obtiene Mayor acierta En todas las categorías Que Homero ha decidido Puntuar de distintas formas Se van a llevar Las decidimos acá igual, ¿eh? Son las que decidimos acá Sí La semana pasada Sí, sí, sí Digo, decidir en puntaje O sea, no sé cuánto Si todas valen lo mismo ¿Se entiende? Valen todas lo mismo Todos valen lo mismo Perfecto Sí, sí, sí El que más le pega gana Y si hay ganadores repetidos Se divide el premio Y si hay empate Tipo, pegando el índice Sin las ternas No, se divide Se divide Se divide Tipo, medio kilo cada uno Y lo van a tener que ir a tomar juntos Puede ser como un cupido Un gusto cada uno Un gusto cada uno Puede ser un cupido nerd Me gusta Te vas a tomar algo Con alguien que ganó el premio Y bueno, ves qué pasa Claro, aparte A ver, si empataste en el PROD Es porque, a ver Macheás Tenés una visión muy similar Sí Del cosmos y del universo Digamos, de todo Es tu alma gemela Claro Podés conocer tu alma gemela Comerte un helado Ir al cine Y ganarte un departamento En Calamuchita Y también eso Un montón de cosas No, no, es tremendo Qué servicio Está muy completo el pack Qué servicio que ofrecemos Así que ahí está El PROD disponible Para que lo hagan En el chat de Vortex Porque recuerden Que mañana no estamos Porque tenemos mudanza De la radio Por lo tanto Vamos a tener que hacer Este paréntesis De acá al domingo Fingimos demencia De viernes y sábado Y existimos de acá al domingo Si quieren les spoileo Cuál gana Cuál es la correcta De todas las tapas Ahora las vamos a hacer Nosotros ¿Querés hacerlas? ¿Lo hacemos juntos? Vamos a hacerlo El PROD vivo ¿Querés hacer tu PROD? Vamos ¿Querés que sea El PROD de Raba? Que sea el PROD de Raba Dale A ver Me parece que A ver Mejor película Omenheimer De una Sí Perfecto Omenheimer Un nombre sencillo Cortito y al pie Mejor película extranjera La sociedad de la nieve Aunque le tengo miedo De la zona de interés Pero gana la sociedad de la nieve Mejor película animada No tengo dudas El niño y la garza gana Ya estamos asintiendo mucho Estamos todos de acuerdo Hasta ahora estoy Me coincido con todo Menos con la de la sociedad de la nieve Mejor actor Guardiola acá Que puede meter la sorpresa Paul Giamatti Pero para mí Lo gana Kylian Murphy Yo no creo que lo gane Kylian Murphy ¿En serio? Lo re cagan A Paul Giamatti ¿Pol Giamatti? No sé Está entre esos dos Pero para mí Tiene más chances Kylian Mejor actriz Elijo creer Que va a ser Emma Stone Elijo creer Yo creo que sí Pero Lilian Ladson Está medio ahí Emma tiene uno Por La La Land Por La La Land Perfecto Continuemos Mejor reparto masculino No tengo ninguna duda Ninguna Iron Man Estoy lleno de dudas Pero se lo va a llevar Iron Man Robert Downey Sí Esta es la que más me cuesta A mí Porque aparte Hay muchas pelis Que no vi En este sentido Pero creo que América Ferrara Se lo va a llevar Para mí ¿Podemos debatir? Sí, obvio Por favor Para mí va a ser David Joy Randolph Que es la de los que se quedan O de Holdover Porque es la que viene Ganando más cosas Yo voy a votar a Jodie Foster Porque es Jodie Foster Qué banco Mayor cantidad de Oscars Esto es película, ¿no? Sí Película en base a todas las nominaciones Claro Y para mí va a ser La noche de Oppenheimer Están debatiendo Podrías poner igual La noche de Oppenheimer Porque era válida la respuesta Era válida Está Ope Muy bien Viene bien Viene bien Viene bien 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 Churri Discurso para la historia Está dificilísimo Me encantó esta ¿Quién va a dar el discurso Para la historia? Para mí Robert Downey Para mí también Sí, Robert Downey Hola, soy Churri Robert Downey Jr Iron Man ponele Va a tirar la post Roberto ponele Mejor director Christopher Nolan Sí, sí Discurso más largo 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 Pero ponele que Jodie Foster Jodie Foster dice Chupenme todos No la veo Y se va Sí, sí, sí Literal ¿Quién se equivocan Un furcio? Sí, Pedro Pascal Pedro sube copeteado Y chao A entregar A Will Smith y Ada Sí Uy Ojalá Para mí no Para mí lo van a cuidar tanto ¿Para qué llamamos Will Smith y Ada? Para mí es un evento Que se finalice No necesariamente tiene que ser violencia Pero tiene que ser con un pifie Bueno, está bien, sí Puede ser tanto de la academia Como de los propios invitados Claro, puede ser una situación La La Land O una situación Will Smith Perdiendo totalmente los estribos Sí va a haber O sea, al día siguiente vamos a estar hablando de algo Que no son las premiaciones Ojalá 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 El lunes, chicos, venimos a trabajar así Se laura Se laura Se laura solo el programa Olvídate Nombre Rabaonic Número de teléfono Bueno, para, para, para No me quemé Un café mínimamente Nombre Yo me voy a poner aquí 11, 40, 41, 96, 60 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 6 ¿Luba Gosta está haciendo la encuesta? Yo también lo estoy diciendo Ah Lucia lo tomó en serio Menos en dos categorías coincidí en casi todo con Raba ¿En qué no coincidimos? ¿En Mejor Actriz? En Mejor Actriz de Reparto Porque yo creo que seguro va a ir para DaVinci a Randolph y en Mejor Película Internacional, porque creo que Zona Inter es que está nominada, como ya mencionamos acá, en doble categoría, siendo una Mejor Película, y se va a llevar a la Película Internacional. Porque históricamente siempre fue medio así. O sea, Roma se llevó a Película Internacional en vez de Mejor Película. Lo mismo pasó con lo de All Quiet on the Western Front, que se ganó Mejor Película Internacional. Nos robaron ahí, ¿eh? ¿Cómo? Nos robaron ahí. Ahí estuvo. Para mí, sí, hubo. Estuvo robado. Lo que pasa es que tiene sentido al mismo tiempo. Si vas a hacer la pavada de nominar una película en dos categorías, que a mí me sigue pareciendo algo extrañísimo, bueno, dáselo, dale algo. Porque si vas a nominar en dos categorías y una Mejor Película, es como muy contradictorio que no se lleve la Película Internacional. No tiene sentido. Si lo vas a hacer, al menos dáselo. ¿Para qué pones ese límite? La Película Internacional, si después ese límite es difuso. O sea, es rarísimo. Entonces, eso es lo que pienso. Hideo Kojima dice, si hay varios ganadores, es un cono de helado para cada uno. Si hay varios ganadores, se van todos a tomar helado juntos. Y la pareja que surge ahí, o por ahí surge una trieja, qué sé yo. Una cuatrieja. Una cuatrieja. Quintieja. Sextieja. ¿Ustedes qué es lo que más están esperando de los Oscars? Además de que haya una Will Smithiada. Que se mueran, que exploten. Que exploten todo. Esa es una respuesta muy alune, lo que dices. Sí, mal. O sea, es como, te estás poniendo en el papel para saber lo que viene. Porque pasa que está con el dolor de cabeza, entonces tengo que ponerme en su rol. Está muy bien. Estoy tomando un té que me trajo Lua Gosta. No, lo que me gustaría, no sé. Es que yo ya no espero nada de los Oscars en general. Es buena respuesta. Y sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Como que yo lo que espero es que sea entretenimiento. Por ejemplo, ahora que se confirmó que Ryan Gosling va a cantar la canción de I'm Just Can y va a estar con 65 bailarines atrás. Que esté bueno. Yo digo, bueno, bien Oscars. Bien Academia. Es por ahí. O sea, dame un show. Dame un poquitito de Lady Gaga y Bradley Cooper cantando. O sea, eso es lo que necesito yo. Sí, me gusta. No, necesito disfrutarlos de nuevo. Más allá de quién gane. Yo creo que este año va a ser aburridísimo. Uy, Romy, me retiraste abajo todo. Pero va a ser polémico. O sea, va a ser re aburrido excepto algunas cosas donde, por ejemplo, va a haber discursos para decir che, a Greta Gerwig no la nominaron. Eso me encantaría. Va a haber una tirada de pelos. Jimmy igual es medio tibia. Hay que ver si se la hace. No, yo creo que algún orador, o sea, de los ganadores. Alguno de los ganadores va a tirar esa. Ah, de algún ganador me gusta. Me gusta. No espero nada de parte de la academia considerando también los últimos eventos que fueron los Grammys y demás donde se tuvieron que cuidar un montón. Después, ¿qué fueron los Golden Globes donde fue malo o los Grammys fue? Este año o el año pasado. Este año. Este año y los Golden fueron bastante bodrio. Eso, que fueron bastante bodrio y los Grammys trataron de cuidarse un montón más al respecto. Siento que va a ser muy cuidado de parte de la academia y la disrupción va a venir de afuera. Lo cual es más divertido. Es una buena evolución. Pero va a ser un año aburrido. Vaticino un año aburrido para la academia. Lo que pasa es que también es medio una fiaca cuando, como bien dicen acá en el chat, está medio cantado los más importantes. O sea, Robert Downey Jr. no hay chance que no se lo lleve. O sea, está bien. Quizás me puede sorprender esto y de repente hacen el recorte de mi persona diciendo esto. Y se lo van a reír en Gosling. Y se lo van a reír. Pero no va a pasar. No va a haber esas sorpresas. No, no creo. La única sorpresa es lo de Mejor Actriz para mí. Que está entre Emma Stone con muchas chances y Lily. Esa sí puede ser. Esa puede ser. Pero la única. Salvo, tal vez, en película internacional que por ahí está entre Zona de Interés y La Sociedad de la Nieve como un poco más picado. Eso sí. Eso sería hermoso. Que lo gane La Sociedad de la Nieve para ver ahí, ¿no? Ojalá. Pero creo que va a ganar Caminando Penheimer. Recuerden, de todos modos, que si La Sociedad de la Nieve llega a ganarse el premio, no dejen de hacer una película española. Así que vamos a estar contentos. Igual porque hay mucho talento argentino y uruguayo. Pero es una película española. O sea, tampoco no es una victoria. Tampoco tan contentos. Claro, o sea, contentos. Contentos, felices, qué lindo. Pero bueno, muy bien. Ah, y la otra vez me encontré. Estaba esperando para pasar en el hospital y en la sala de espera, al lado mío sentado, estaba uno del cast de La Sociedad de la Nieve. Ah, mira, me quedé así como, ay, yo lo conozco de La Sociedad de la Nieve. ¿Y no le dijiste que conozco a tu amigo Agustín Pardela? No, no le dije nada. No le dije nada. Me sentí medio como que estamos en la sala de espera. ¿Qué saben? Sentí muy vulnerable en el íntimo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, tengo ese dato. Como que siento que quizás la gente ahora les debe pasar un montón. O sea, que estás en la sala de espera de un lugar y es tipo, yo lo conozco, es el cast. Listo, cerro con eso. Ah, yo la conozco, es Luagosta. ¿Te imaginas? Es la que canta en el programa. Es la de los musicales. Es la de los musicales. En fin. Iba a decir algo y me olvidé. Wow. Creo que está empezando. Es lo de la cabeza. Creo que está empezando. Creo que está empezando a pasar, ¿no? Claro. Creo que tal vez me vayan... Ah, no, pero yo no quiero ser genio. Yo soy Abu. Ah, la muestra del mundo ideal. Me encanta. Tengo que estar en tetas. Ay, me gusta que no me sea la alfombra. Me gusta cómo se ve como la alfombra. Me gusta que Joaco Freire también tiene su parte. Sí, tiene su papel. Tiene su papel. Espectacular. Me encanta. Me parece hermoso esto. Igual estoy un poco decepcionada del rol que me dieron. El genio es mucho para mí. No, bueno, pero podés, podés. Yo le tengo fe. Te voy a ser muy graciosa. Igual me lo imaginaba más a Maxi como el genio. ¿O no? Sí, ¿no? Maxi como el genio. ¿Cómo te habés pintado de azul? Pero Maxi tiene que hacer el dueto con... Lo a gusto. Claro, Maxi ya le pedí que fuera mi Aladín en este escenario. Yo puedo ser genio. Yo te saco... Bueno. Si querés ser el mono. Si querés ser el mono. Es muy divertido. Entonces me gusta porque el genio es como el personaje que también le agrega como el comic relief a toda la película. Listo. ¿Te sabés los temas más o menos? En español sí. No, en español. En español sí. Obvio, lo hacemos en español. Listo. Listo, perfecto. Omi es la alfombra. Me destruye que Homero sea la alfombra. No, la alfombra de Omi es maravillosa. Igual tiene mucha versatilidad esa alfombra, Omi. Te aviso nada más. Lo re veo a Raúl como el genio. Gracias, gente. Tenés que hacer mucho contorsionismo. Siempre quise ser una alfombra. ¿Nunca quisiste ser el niño Tilde? Es alta alfombra. El de Vivas Jesús creo que es. Si es una alfombra de seda o algo así, estoy. Pero eso parece un almohadón de, no sé, no sé dónde. No quiero dar nombres. Habría que buscar, pasa que debe tener copyright, pero buscar musical de Aladdín Bollywood debe ser una fiesta. Debe tener un montón de copyright. Debe ser una fiesta. Acá Mati dice, parece una manta hippie. Sí, es verdad. Está todo medio hippie. Está muy la muestra de Moulin Rouge que tienen al final. Esa obra de teatro que hacen. Un poco así. Vamos a ir a una pequeña tandita con un temita de por medio porque me duele la cabeza. Me quiero tomar un té y Lua Agosta está comiendo papas fritas. Romy Pereira, Lua Agosta y Nico Rávago te traen toda la información de la cultura pop en un nuevo capítulo de Malditos Nerds. Estamos de regreso. Nuestro último día de horario. Nuestro último día. Sí, nuestro último día. Puede que sea el mío. No, no, para Lure, para, para, para. A mí me ha empezado a doler mala cabeza. Yo tengo sospechas. ¿Cuáles son los síntomas de una contusión cerebral? Dolor de cabeza. Esa es la gran Google, ¿viste? Lo googleás, decís, bueno, a ver. Nunca, googlear nunca. A veces te duele el dedo y googleás y es tipo, ah, sí, tenés cáncer de estómago. Te vas a morir. Te vas a morir. Acá estoy leyendo. Adicción al Final Fantasy XVI, adicción a los furros, adicción a los gatitos, ser malvada a veces, hacerse la piola. Me parece, Romy, que tenés toda. Estás complicada. Estoy re complicada. Fran me dice, por las dudas no te duermas. No, quédate tranquilo que no voy a dormir hasta la... No sé cuándo. Es lo único que sé, aparte. Por las dudas no te duermo. Convulsiones. Somnolencia, dificultad para caminar o dormir. No estamos bien, ninguna. Dolor de cabeza, que empeore y no se me... Ojo. Debilidad, entumecimiento o disminución de la coordinación. Ojo. A ver. Parate en una pierna. ¿Cómo es el cuatro? Polémico, decirlo así, pero... A ver. Parado. ¿Cómo es? Está bien, está bien. Pasa que no lo está viendo. Ponete adelante. Y tenés que poner las piernas así. Las piernas, las manos así. Andá adelante. Como que no te hagan balanza las manos. Ahí viene. Se está acercando. Brazos así. Sí. Y el cuatro. Con las piernas. Raba, dale. Ay, Dios. Verre está por... ¿Sí? ¿Y el dedo? ¿No te estás tocando con el dedo? Exactamente. Como que te estás oliendo ahí una cosa. Buenísimo. Sabemos que no estás borracha. Bien. Bueno, no tiene descoordinación, entonces. ¿Te duele la cabeza cada vez más? No, me molesta. A ver, ¿qué otro síntoma puede ser? Pero puede ser que me moleste solo por molestarme. ¿Qué más? ¿Qué más? Vómitos. Todavía no. Náuseas. Tampoco. Confusión creo que sí. Sí, eso siempre. Uy, dificultad para hablar. Te trabaste un montón hoy. Hoy me trabé. Más de lo normal. Me arremataba. ¿Qué cenaste ayer? Ayer cené empanadas de berenjena. Empanadas de berenjena. ¿Y qué almorzaste? Acabo de almorzar dos papas fridas. No, no, no. Ayer, ¿qué almorzaste? Ayer almorcé nada. Nada. ¿Nada? Nada. No, no almorcé. No paré un segundo ayer. A mí me suena a un efecto de la contusión que no te está dejando ver lo que almorzaste. Para mí es pérdida del conocimiento. Pérdida del conocimiento. No, pero no almorzó. Podés ir a preguntar abajo. ¿Tenés sueño? Vestirosamente no. Está bien, está bien. Bueno, entonces estamos bien. Estamos bien, creo. Tiene que hacerlo con las dos manos lo de tocarse la nariz. Bueno. Uy, embarazo te tiraron ahí. Man, es como contusión o embarazo. Elige tu propia aventura. Igual, perdón, no te quiero tirar en ningún tipo de señal rara, pero la verdad que son síntomas que re coinciden con un embarazo también. Pero no tengo ninguno de esos. Quería meter puga nada más. Chocaste, pero hice una persona que fue embarazada en algún momento. Claro, una embarazada. Una persona que fue embarazada. A la que interestela le generaron las náuseas de embarazo, te puede comunicar esto. O sea, vos cuando viste la conducción de Romy dijiste, esto es un embarazo. Esto va por ese lado. No, recién en el chat la verdad que me iluminaron y me dijeron, ¿sabes qué puede ser? Epa. Nada. Mi pregunta para Lua Agosta es, ¿cómo te diste cuenta que estabas embarazada? A ver, dale. ¿Esa es una pregunta o es tu pregunta? No, mi pregunta para vos. Es tu pregunta, ¿cómo me di cuenta que estaba embarazada? Me hice un test de embarazo. Esa es mi única respuesta. Pero ¿por qué hiciste el test de embarazo? ¿Fue de la típica sospecha o porque un día te levantaste y dijiste, tengo náuseas o fue la típica sospecha biológica? Miró para abajo y no subía los pies. Es muy personal, la verdad. Básicamente no llegó Andrés en el momento en que tenía que ir. Ah, no, es cualquiera lo que estás contando. Es cualquiera lo que viene una vez por mes. ¿Cómo Andrés? Y entonces me hice el test de embarazo. ¿Qué casadón no vino a trabajar ese día? ¿Qué casadón no vino a trabajar ese día? Yo sé, lo único que les puedo decir para romper todos los mitos del embarazo en ese sentido que yo he visto en muchas películas y series y dije, ah, claro, esto debe ser así. Es que yo tenía como asociada por un montón de pelis que, viste, que es como estoy embarazada y se vomita. Lo primero que se hace es vomitar. Va corriendo a buscar un tacho y a vomitar ahí, vomita un montón. Eso no es así necesariamente. No es que tipo... ¿Pero vomitaste en el embarazo o tipo en algún momento? No, nunca. Ah, no, no. Ah, qué bueno. Yo no, nunca, jamás. Y además no es esa cosa de que, pum, embarazo, vomito y es como, oh, no. Y es como en las películas... Es que por eso te pregunté, porque tengo una amiga que me dijo, perdón. No, te perdono, por favor. Por favor, discúlpame, no te lo tomes personal. Una amiga, me acuerdo que me dijo, me di cuenta que estaba embarazada porque me fui a hacer un café y me dio asco. Eso es un montón. Eso es ser muy observador de uno mismo también. ¿Cómo? Fue a hacer un café y el café le dio asco, no se lo pudo tomar el olor. Por ahí tenía hongo, no sé. No, 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 el olor al café todo, o sea, algo que te gusta mucho. Es como que yo me vaya a hacer un mate y de repente huelo el mate y digo, no, qué asco. Y para ella fue eso. Fue como que se fue a hacer un café y le dio asco y dijo... Estoy embarazada. Me gusta. Literal, literal fue así. Es buenísima la conexión. Literal. Conozco mucha gente que me... Y eso sí es muy de película igual. Es muy de película. Lo que le pasó es re de película. Y el momento de romper bolsa es tipo película, tipo desesperación. Yo no rompí bolsa tampoco. Por eso yo también decía. Eso es falso. Yo pensé que eso pasaba siempre. No necesariamente. Puede pasar, pero puede que no. Claro, eso es como dice Romy. Puede pasar como que no, pero yo me acuerdo un montón de películas, no sé, estoy pensando en algunas, como la de nueve meses, la de Hugh Grant y Julianne Moore. No sé si se la acuerdan. Están corriendo. Que era corriendo en el descapotado o en el auto que tenía Hugh Grant y tipo la mina gritando como una desquiciada, como no tuve esa experiencia para nada. O sea, por suerte, digamos, este... Nada, uno tiene como... Lo que pasa es que me parece que en las películas el embarazo se tiene que resolver de una manera eficaz y tiene que ser muy visual. Entonces por eso tenés que meter. Y el vómito, el grito exagerado porque no deja de ser ficción, la cosa de la corrida para que se genere como un conflicto y tienen que pasar un montón de cosas de que, bueno, nada, en la vida real no necesariamente suceden así. Claro. Es un buen acercamiento a... Desde la ignorancia nuestra... Podemos hacer un especial algún día si a alguno le interesa en película. Malditos partos. Malditos partos. Con mucho gusto les hacemos un 3D o algo de... Podés hacer un chiste. Con lo del café, pero no se me van a ofender. ¿Es como el palo verde? Es parecido. A ver, dale, mándale. No, bueno, que por lo menos la amiga de Lu supo que el café estaba feo, pero no era por la leche corta. Malditos pibardos. Chau, andate, no vengas nunca más. Chau, mi chau. No vengas. La semana que viene, no vengas. Un sorbo de experiencia, quiero subir de nivel. ¿Adiós? Igual, ¿te voy a hacer 100% en esto? No lo entendí. Ay, hombre. Sé que hay una referencia sexual en el tema de la leche, pero ¿por qué cortada? Porque estaba mala. No estaba mala. Que se lo explique Lu, por favor. No, yo no lo voy a explicar. No tengo ganas de caer acá porque después siempre termino, me hacen un recorte de mi explicación. Siempre eso es el recorte. Prefiero no meterme más adentro de lo que hay que meterse. Listo, está bien. Sí, ya entendí. Queda dos minutos, sácame de acá. Che, ¿no quieren hablar de lo Warner? Sí, vamos a hablar de otra cosa. Escuche, hablando de recortes que le hacemos a Lu Agosta, en las redes sociales de MalditosNerds, arroba MalditosNerds en Instagram, también en TikTok, pero en TikTok estamos ya dos bañados, así que no se preocupen, pero ya lo resolveremos. Pero, por ejemplo, en Reels y en Shorts de MalditosNerds están subidos distintos recortes del programa. Ahora subimos hace minutos el de Lu Agosta diciendo El Hulk. El Hulk. El Hulk, y ya es todo un éxito lo del Hulk. Bueno, qué suerte, me alegra un montón. Sí, está muy bien, vayan y vean, vayan y degusten, por si no pudieron ver el programa completo. Gusten, guarden, si guardan y comparten a sus amigos es mucho mejor. Siempre. Si comentan, nos hace feliz y si lo likea también y si lo ven también. Always. Y no nos despiden. Esa es para la portada. Esa es para la portada. ¿El chiste de Homero no lo suben? No sé, a ver, Homero decide los recortes. Pero ahí me termino entendiendo si lo veo. Hoy tenés para recortar un montón. Tengo, ya tengo 10. Pensá que mañana no hay programa, así que mandá esos 10. ¿Querés que esté todo este momento? Se lo dejamos a cargo a May, nuestra editora. Ella terminará de darle el visto bueno o no. Excelente. No. Yo no nací por cesárea y tuvo un golpe en la cabeza, por eso soy así. Puede pasar, ¿a quién no se le cayó un pibe recién nacido? A la pelota. Ah, y la otra vez vi una película que me gustó mucho que se llama La Caída. ¿La viste? Ay, me pareció muy bien. Al final se cae y termina siendo... Sí, sí, la película no es gran cosa, pero es buenísimo como la demonizan a la mina por... Me parece genial. O sea, la idea es espectacular. Después se nota que solo tenían una buena idea y no supieron cómo llevarla a cabo. Pero básicamente es un grupo de amigos que decide irse de vacaciones. En realidad no es de vacaciones, se van al casamiento de uno de ellos, del grupo, que es en México. Y cuando están en el aeropuerto para irse, a ella se le cae el bebé de uno de ellos, se le cae por estar en Disney. No es que se le cae porque alguien la empujó, ¿entendés? Por boluda. Y exactamente, y lo que se genera alrededor es tremendo. O sea, es una situación sumamente incómoda que es muy difícil de caretear. Sobre todo el componente extra es que ella además está buscando un hijo en ese momento. Entonces es como, bueno, ok, podés ser madre, no podés ser madre, ¿qué onda si se te queda un hijo? ¿Vos serías un baby dropper, como le dicen en inglés, o no serías un baby dropper? Que es una pregunta. ¿Yo? Es una pregunta a mí. No, no, es una pregunta a la vida, digamos. Pero es una pregunta que se hace en la misma película. Empiezan a jugar un poquito con quién sería o quién no sería, asociándolo con un tema de responsabilidades y demás. ¿En qué género está la película? Esta es una comedia delirante. Está en Max, de hecho. La subieron hace muy poquito. Hay como muchas caras conocidas de estas que son muy, sobre todo más populares allá en Estados Unidos, como medios del stand-up y demás. Pero el stand-up más independiente. Pero, o sea, está bien. Sí me parece que se nota que en un momento era como, che, está buena la idea. Ahora nos estamos quedando un poquitito sin contenido acá. Capaz era para un corto. Redaba para un corto. Para un corto está espectacular. No sé si para una peli de una hora y media. Pero la premisa es maravillosa. ¿Qué pasaría si te caga un bebé y cómo reacciona la gente en ese sentido? Es buenísimo. Me parece, o sea, para mí que me gusta mucho todo lo que es la sitcom, la comedia de situación, que eso es lo que siempre me gustó de Seinfeld, de la situación más boba, hacer un contenidazo alrededor de eso. Me parece muy bueno hacer una película alrededor de Se Me Calle Un Pibe. Lo gracioso es cómo le hacían sentir culpable a la mina. Claro. Quédense tranquilos. El bebé va a quedar no sé cuánto tiempo en observación. Le estaba cagando a medio el casamiento a la pareja. Y después cuando se lo dan, se lo dan con un casco al pibe. Sí, espectacular. Para no olvidarse nunca y para recordarle todo el tiempo en su cara que esto le sucedió a ella y que esto generó toda esta situación horrible para los días que van a continuar. Sí, la película se llama La Caída y es cierto, no es que al final se cae. Esto sucede más o menos en la segunda escena. Es dentro de los primeros 20 minutos y es la sinopsis y la esencia de toda la película. Así que no es ningún spoiler, la película gira en torno a eso. ¿Qué pasa desde que a esta persona, a esta mujer, a esta protagonista se le cae un bebé? Acá Kojima tiró. Cae un bebé en vivo, carita triste, en un reel, risas. Yo soy muy de ver niños cayéndose en reels y después pienso, ese niño estará bien porque fue una caída media fea, pero me río igual. Entro dentro del código de menos averiguo a Dios, más perdona. Y ya está. Y sigo. No escucho y sigo. No escucho y sigo. Vamos a seguir con el programa entonces, pero esta vez vamos a escuchar al señor Nicolás Rabao que nos va a contar algo que estuvo pasando en el mundo de los videojuegos porque es muy interesante para analizar y debatir un poquito. El mundo de los videojuegos, el mundo del cine, esto va a tocar todo transversalmente. Así que lo agosta, no es un momento de distensión para que escuches. En absoluto. Vas a tener que escuchar atentamente. Estoy atentamente. No tiene papitas, por suerte. No tiene papitas, así que estamos ahí zafando. No, estas son declaraciones de Warner que están relacionadas con otras de otras personas, así que las vamos a ir hablando. Pero ejecutivos de Warner en un comunicado, mejor dicho, de prensa, comunicaron que van a dejar de hacer, no dijeron triple A, pero dijeron vamos a dejar de hacer los juegos como más tradicionalmente y vamos a enfocarnos full en lo que son juegos como servicio. Esto llamó muchísimo la atención de toda la gente, de todos los internautas, porque Warner viene de sacar dos grandes videojuegos. Viene de sacar grandes a nivel producción, Marcelo, ¿no? Hogwarts Legacy en 2023, que fue un éxito rotundo, con 23, 24 millones de copias vendidas, es el juego más vendido del año. O sea, si hablamos netamente comercial y de unidades, ningún juego tuvo tanto éxito y le fue tan bien como Hogwarts Legacy. O sea, éxito absoluto. Por otro lado tenemos Suicide Squad, que es un fracaso rotundo, que los números se pasaron de tener 50.000 usuarios concurrentes a 30. Sí, hay cinco personas en este momento jugando. Hay cinco personas en este momento jugándolo. Y es muy paradójico esto, porque es un juego clásico que les fue súper bien y un juego como servicio que les fue súper mal. Entonces, la decisión de Warner de ir por este lado es de mínima polémica, ¿no? Porque está diciendo, está tentando contra ellos mismos, está diciendo, che, lo que hicimos bien no lo vamos a hacer más. Y lo que hicimos mal vamos a ir por ahí. Yo voy a inaugurar esta parte de la charla con una pregunta. Uno, cuando es un empresario multimillonario y entiende, evidentemente, el negocio, ¿está tomando una decisión correcta con esto o están equivocándose? Es decir, ¿la están viendo y nosotros no? ¿O simplemente piensa, tienen una muy mala lectura sobre el mundo de los videojuegos o sobre el mercado de los jugadores? Para mí lo que suele suceder en estos casos, por lo menos de Warner, que es una mega empresa y que no es una empresa, esto es importante, no es una empresa que viene de videojuegos, sino que tiene una pata de videojuegos, yo creo que ellos lo que hacen es un análisis muy vago en el estilo. Si nosotros metemos un Howard Legacy, es un exitazo un año que nos genera muchas ganancias. Si metemos un Fortnite, tenemos esas ganancias por 10 años con ese juego. Y la inversión de hacer esos dos juegos quizás es la misma. Entonces están diciendo, bueno, no, vamos obviamente por los juegos como servicio, que nos va a dar ganancias por mucho más tiempo. Lo que no se dan cuenta es que no es fácil ser Fortnite. No es fácil hacer un juego como servicio que genere ese nivel de ganancias, que esté tan bien, que la comunidad quiere invertir un montón de plata. Entonces creo que ese es el análisis por el cual terminan decantándose en esto. Pero la realidad es que las pruebas empíricas es que los juegos como servicio tienen un límite, digamos. Tienen un límite y tienen un piso de usuarios. Tienen piso y techo. Hay un piso de usuarios que juegan juegos como servicio y que si están jugando Fortnite, están jugando League of Legends, están jugando Valorant, vos no podés meterte ahí y decir, bueno, ahora jueguen 500.000 personas acá. Claro, porque ya están jugando en otra cosa, ya tienen su plata invertida en otro juego y sus amigos en otro juego. Es como que hay que pensar eso. Por supuesto. O sea, vos decís, bueno, multiversus. Quizás le sale bien multiversus porque por ahí tiene un nicho que ponele que más o menos podría estar ahí. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Un shooter? ¿Vas a hacer un juego de pelea? No sé, son cosas que ya tienen un montón de competencia. No es fácil meterte y hacer algo que cambie el molde y que encima tenga todas las características para que vos inviertas un montón de plata y tiempo durante 10 años en ese juego. Entonces, creo que está pasando un poco eso y lo quería traer a la mesa porque se mezcla con un par de debates que se están dando en la industria a ir a Sumalu también con el cine. Por ejemplo, Kojima tuiteó Fogart 1 a 2 y tuiteó y dijo, esto es la salvación del cine. O sea, literalmente dijo eso. Dijo, esto es una película de un chabón que se anima a romper el molde, que se anima a hacer algo que es para ver en el cine, que está buenísimo y que retrasa, digamos, como dijo algo así, no me acuerdo las palabras sexuales, pero retrasa como la invasión de los servicios de suscripción a nuestras vidas. ¡A la pelota! ¿Qué tipazos con Hideo Kojima? Es un quehombre, es un quehombre absoluto. Pero creo que un poco sí, ¿no? Estamos como en esa... Yo lo que rescato de estos dos casos es que tanto en videojuegos como en cine todo está tendiendo más a lo descartable, al momento, a ir a pasar 10 minutos. TikTok mismo también, cómo consumimos. Y un poco cada vez quedan menos lo que decía Scorsese el otro día, ¿no? Las voces individuales y las ganas de contar algo realmente. En el mundo de los videojuegos pasa mucho que ahora creo que el refugio para muchos siempre fueran los juegos independientes, pero hoy en día un poco más, porque también las empresas no saben qué rumbo tomar, como lo que les está contando Nico, que quieren hacer juegos como servicio, pero la gente no quiere juegos como servicio. Entonces medio como que el contenido... Estamos en una especie de crisis, como le pasó al arte también, en crisis del arte, donde empezás a consumir en la periferia y no en lo que te establece como esto es arte, esta obra es una obra de arte y el resto no. Y medio que pasa con los videojuegos ahora un poco. Este es el juego del momento, pero el juego del momento es un juego independiente que tiene 150.000 usuarios en Steam, por ejemplo, como Last Epoch, que jugamos el otro día, que es un juego independiente. Y es el juego del momento, que es una especie de diablo que no es diablo, y diablo no lo fue, teniendo el... No lo logró, teniendo el triple presupuesto, saliendo después de un regreso de miles de años. Entonces, bueno, miles de años no, me fui un poquito, ¿no? Un par de años también, igual un par de años he tenido. Miles de años, se sintió como miles. Se sintió como miles. Pero sí creo que está pasando mucho esto, ¿no? De no poder hacer cosas consistentes que se mantengan en el tiempo. Sí, y además también con esto de que hay tanto, ¿no? Hay tantas plataformas y tanto contenido, empieza a pasar un poquito eso, de que hay mucho descartable y termina quedando poco bueno. O sea, creo que también va un poco por ese lado. Sí, yo creo que Duna es un buen ejemplo, seguramente. No ha estado de la película medio evento, la película especial, la película que es para ir a ver al cine. Claro. También está mucho esa diferenciación de la película del cine y la película de la plataforma. Voy a hacer una observación que los involucra a ambos, porque siento que en el cine, después de cuántos años estamos con Marvel, 15 años ya, sí, más o menos. Después de 15 años de una sobreexposición a películas de superhéroes como el escánon de Lo que vendía, ¿no les parece que ahora de repente hay más producciones? Personales, pero económicamente abultadas, con un muy alto presupuesto y con directores que no siempre han hecho cosas más profundas, pero que se les da más bolilla en el cine hoy en día a las cosas, a las producciones importantes que no sean, por ejemplo, pelis de superhéroes. No voy a hacer la diferenciación de Scorsese barra superhéroes, pero siento que las películas que la están pegando más en este tiempo no son particularmente lo que se solía consumir y sin embargo son las que mejor respaldo están teniendo también hasta económico. Sí, seguro. Siento que en el cine un poquito más pegó la vuelta. Siento que en los videojuegos no estamos en ese momento todavía de dar la vuelta otra vez. Todavía no, todavía no. Sí, siento que en el cine incluso Marvel mismo se ha dado cuenta de eso, de que tuvo que frenar la bola y en vez de sacar 10 series en Disney Plus y 4 películas por año, tuvieron que sacar solo Deadpool este año y conformarse con, bueno, a ver qué pasa con Deadpool. Así que creo que sí, creo que ya estamos dando un poco la vuelta en videojuegos. Estamos como un poco más atrasados. Estamos muy atrasados, digo, ¿llegaremos con videojuegos a ese punto? Yo creo que sí, porque eventualmente se va a agotar y medio que va a haber una cuestión de cómo fue en su momento Hideo Kojima trayendo Death Stranding, ¿viste? Diciendo, che, vamos a tratar de poner algo diferente y a la gente le gustó. Y sí, un buen ejemplo también con respecto a lo del cine que está un poquito más avanzado, como decíamos, es esto del año pasado, los cinemas lejos, las películas nominadas son muy buenas, más allá de que, porque ha habido otros años en donde decís y hay que rescatar, hay que sacar medio de ahí adentro lo viste, escarbar para sacar algo más o menos potable. Y acá hemos tenido joyitas como Pobres Criaturas que estuvo muchísimas semanas en cartel, independientemente de si estuvo no nominada al Oscar, ¿no? También por el rum rum y por el boca en boca de la gente misma que dijo, che, esta película es buena. Y por el paso por festivales, que eso siempre ayuda y contribuye a que una película tenga como otro reconocimiento, de vuelta, más allá de lo que son los premios de la Academia. Entonces, nada, películas como esa o The Holdovers, que es una peli en realidad re chiquita, o sea, esta que decimos que es la nueva película navideña, la de Paul Giamatti o los que se quedan en español, tiene esto, ¿no? Son prácticamente tres personajes, es casi una locación, es una historia que no tiene tipo grandes explosiones o súper, digo, saliendo de Duna, porque Duna puede atraer por otro lugar, ¿no? Porque quizás ya, no sé, si sos fanático de Star Wars o te gusta más esa movida, digamos, se puede acercar más al cine superhéroe, siguiendo lo que dice Chris Evans. Pero bueno, por ejemplo, esta de los que se quedan, también, y a mí me pone muy contenta, la verdad, que el año pasado ya hemos tenido tan buen cine y que se haya visto tanto. Ella está feliz y nosotros estamos sufriendo una angustia de la crisis del mundo de los videojuegos. Bueno, Gonzalo acá apunta, y que ya lo dijo antes, lo de Perfect Days de Bean Benders, que es una película recontra de culto, como bien dice acá, y que está nominada en lo que es categoría de películas internacionales, y es una película en donde en realidad no pasa nada, pero aún así, o sea, pasan un montón de cosas sin que pase nada. Es tipo un personaje que hace todos los días lo mismo y tiene su rutina y te van mostrando eso. Es casi, es una película de ficción, pero podría ser tranquilamente un documental. Y aún así, de vuelta, le fue bárbaro esta película. O sea, una película de dos horas o una hora y media en donde tenés un personaje prácticamente limpiando baños todos los días y mostrándote su rutina. O sea, es como si fuera la sitcom de Alune, pero en otro... Viajando en el colectivo, claro. Exacto. Y vos decís, qué bien que una película de estas características le haya ido así. Le haya ido por ese lado. También me pasa un poco que siento que toda la industria del entretenimiento en general está como, lo decíamos la otra vez, está como un poco perdida en general. Sí. Es como que vos, no sé, te parabas hace cinco años y las empresas eran como tipo, vamos a invertir todo en streaming porque es el futuro. Y tres años después era como, che, estamos en crisis porque el streaming no funciona. Y ahora es como que estamos en un intermedio. Y videojuegos lo mismo, era como, los lip service son el futuro y de repente los lip service están en crisis y de repente las empresas quieren apostar todo a los lip service. Entonces, ¿a dónde vamos? Es como que siento que todas las empresas todavía no encontraron como bien el rumbo de qué es lo que va a pasar en el futuro cercano. Sí, tal vez no entendieron que también estamos en crisis económica todos los países. Sí. Creo que tampoco entendieron. Más que nada en el mundo de los videojuegos porque en el cine es mucho más fácil consumir un producto cultural sin pagarlo. En los videojuegos también, pero no todos. En el cine toda película es pirateada. No existe una película que no se pueda piratear. En los videojuegos no se pueden piratear todos los videojuegos. Igual estoy re enojado porque no encuentro Godzilla Minus One. Yo tampoco y tenemos que esperar a que llegue en algún momento. Estoy muy ofendida al respecto. Pasa que en Japón es muy difícil piratear películas. Era un paréntesis, perdón. No, pero es un paréntesis muy válido. Que no puedo piratear Godzilla Minus One y la quiero ver, pero no me la traen. Maldita sea. Pero siento que como que de último al cine se puede consumir de algún lado en el mundo los videojuegos. Si no tenés plata para jugar el juego, no tenés plata. Entonces creo que también no están entendiendo eso de che, chicos, no hay plata. No hay plata. Coincido con eso que dicen. La verdad que en lo que es cine tenemos, o sea, ya teniendo una sola plataforma, por ejemplo, y pudiendo acceder a Streamio, la vamos a decir, o Cuevana 2 o alguna de esas, sí, ya sé, estoy medio mal. Podés llegar a acceder a un montón de contenido. Y rescatando también que empezamos la conversación hablando de Doom 2, que es uno de los primeros estrenos del año y que ya le está yendo excelente a la película. Y Perfect Strangers o Perfectos Extraños, que es una de las segundos que vamos a tener también en lo que va del año, viene teniendo muy buenas críticas. Todavía no se estrenó acá. O se estrena, si no, este jueves y la semana que viene. Pero me gusta porque además venimos arrancando con películas potentes. ¿Vieron que la comunidad es lo que mantiene a la piratería en pie? Raba Alu, si no les importa la calidad de falopa, ¿puedo mandarles mensajito en Discord? No, a mí mismo. Sí, justo esa película la tenemos, en mi grupo de amigos, la tenemos filmada en el cine, pero no. La quiero ver tipo pipí cucú. Sí, yo tampoco quiero cam. No estoy para escuchar al japonés toser y a uno que se levanta para ir al baño mientras. No, ya no. Ya pasaron esos tiempos. Hoy se estrenó. ¿Está buena? Yo no la vi. Lu, creo que todavía no la viste. La de Perfect Strangers. Todavía no pude verla. Dicen que es genial. Dicen que es un peliculón. Voy a tratar de verla en estos días. Así que la semana que viene les cuento qué me pareció. Hoy vi otra, pero me pareció un bodriazo. Después si nos queda tiempo, les cuento. Porque vieron que así como uno arranca el año con el pie derecho, también lo pude arrancar un poquito con el pie izquierdo. Uy, me gusta. Vamos a hacer un pequeño descanso. Sí, le conseguimos a Lua Agosta un gallinero para su pollito. Pero ya pasó así un montón eso. Lo suelte. Pero era divertido. No, así descansamos unos segundos. Vamos a escuchar un temita, una tanda. Y después seguimos con audios de ustedes y review de Lua Agosta. ¿Qué lo hago recién? ¿Fue eso? Es increíble. No hay manera que... O sea, no hay manera, no hay día en el cual el Audicom no diga me quiero ir. No quiero trabajar más. Nosotros les preguntamos al 1140419660 ¿Con qué frase pasarías a la inmortalidad? Y vamos a escuchar unos audios antes de jugar un juego con ustedes. El gato de a lunes no para de vomitar. Me encanta. ¡Uh! ¡Oh! El gato de a lunes no para de vomitar. Hay que hacer algo con ese gato para que pueda mejorar. Que bien, magia. Como siempre, un placer escucharte, amigo. ¿Cómo agarraría una papa para fumarla y decir esto, cine? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Floreció esa guitarra hoy? Tremendo. Estuvo tremendo. Hermoso. Hagamos algo con Pichi. Sí, Pichi, dejá de vomitar, por favor. Otro audio. El buey lento toma agua turbia. Esa. Si tirás esa yo, yo me quedo tipo, me quedo como, no te entiendo qué pasó. Está bien. ¿Pasó a la eternidad o no pasó a la eternidad? El buey lento toma agua turbia. Chicos, acabo de llegar. Acabo de llegar recién. Pero Luz no es la consigna. Recién, la consigna de la frase. Bueno, pero porque no la reflotamos tanto, entonces me olvidé, che. Dos y cuarenta y uno. Catorce y cuarenta y uno. La frase épica. Listo, me gustó. ¿Con qué frase pasarías a la inmortalidad, Lucía Gota? Más tarde que nunca. Dame, ¿cuál era? Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Ah, che, me gusta esa. No iba a decir tipo, Leo, dame bola aunque tenga treinta y seis. Ponele. Algo así. Ah, está bien. Está bien. Me la bancan. Ella hasta el final lo va a seguir intentando. Me gustó. Nunca voy a soltar. Me duele que te pusiste fecha de fallecimiento a los treinta y seis años. Ay, no, claro. Ay, no, pero pensé que eso no contaba. Como que era buena frase de la vida con la que te dirías, pero algo hipotético, ¿no? Que voy a soltar ahí, che. Y te preguntaron cómo pasás a la inmortalidad. No, entonces no, borrámela, borrame esa, no sé, tipo, supercalifragilisticexpialidoso, no, ya está, no se puede. Está laminada. En paz descanso. Como la de Friends. Vamos con otro audio. Malditos, la frase que me gustaría que me recuerden cuando me muere es, ahora estoy jugando al equipo de Bruce Willis en sexto sentido. Bien. Bien. Es una lápida que diga. Me gusta. Me gusta. Está buena porque no sería un spoiler, porque no queda claro. Claro, no diga que está muerto Bruce Willis. Oh, Dios. Ya volvió. She's back. Ah, no llegaste. Tengo una sola placa. O cortina o ruido. No llegaste. Vamos con otro audio. Ners, qué onda. Frases de cabecera. Una cortita, robada de una canción de carajo, Resistir y Seguir, mi frase lema toda la vida. Y una frase más elaborada, en inglés, In the darkness night, the day is coming. En español, en el momento más oscuro de la noche, el día se acerca. Abrazos. Ay, Atuel, te pusiste re filosófico. Súper filosófico. Me gustó, che. Está Lucía diciendo súper califricalístico, ¿verdad? Y Atuel no. Sí. Re contra profundo. La noche más oscura. Vos dijiste, ¿y vos qué habías dicho? La pizza de naná es una mierda. La pizza de naná, claro. No tiró eso. Está, ah, los dos géneros. Los dos géneros. Tiene razón igual. Los dos géneros. Te queremos mucho, Atuel. Otro audio. Hola, maldito catar. Sí. Mi frase fue una vez que era adolescente. Estaba soldando una jaula de conejos. Vino mi hermanito chiquito, se sentó arriba. Se lastimó todas las piernas. Sí, mi madre se enojó con mi padre porque lo dejó sentar ahí. Vino furioso. Quiso romper la jaula, la pateó, la tiró por todo lado. Estaba muy caliente y le dije, y viste, va, la soldé bien, ¿no? Ese niño fue asesinado, ¿verdad? Estuvo bien, estuvo bien. Estuviste muy bien. Por un momento se puso medio oscura. Sí, obvio. Como que dije la pelota. ¿A dónde va a ir esto? Esto podía terminar muy mal o muy bien. Podría terminar muy mal o muy bien. Terminó muy bien. Me gusta, están en tono de comedia. Me gusta. Vamos con otro audio. Hola, maldites. ¿Qué es lo que pasaría en la inmortalidad con el parafraseo de una frase larga y medio polémica que salió de una conversación con mi viejo hace muchos años? Jactarse de ser ignorante y enorgullecerte de malas compañías solo te vuelve un imán de gente mediocre que te va a abandonar cuando ya no te necesite. La ignorancia tiene solución inmediata, pero ¿vale la pena la soledad que vivís mientras encontrás personas que te quieran? Es para tatuársela. Yo la tengo que escuchar. No, igual es muy larga. Es muy larga. Tienes que tener una espalda de 6 metros para tatuarte eso. Claro, boludo, pará. Se entendió la metáfora de que es para tatuarte eso porque está muy buena. Literalmente, a ver, escrímela acá ya. No. Escrímela acá. Dale que no puedo. Yo entendí en literal. Ayúdame, dale, tráeme una fibra, tráeme una fibra y a... Para mí está buena para un cuadrito en el baño, ponele. Como que estás ahí sentado y decís, uy, a ver... Mira, tenés ahí tipo de... Claro, como para... Motivadora. Contemplar. Puede ser. Ah, bueno. A ver, vení. Matador. Gracias. A ver, está también un comédico. ¿Quién te lo va a dibujar? Uy, está picante. ¿Quién te lo va a dibujar? No, no, no. Si... Tiene que ir a trabajar. Claro, exactamente. Si fuera otro contexto, sí. Pero hoy no. No, o sea, ¿se acobardó? ¿Se acobardó? Sí. Es que es muy larga para tatuársela. Ah, panquiqueado. Ay, ay, ay. No sé. Peligroso. Vamos con el último audio. Hola, malditos. Acá laucha. ¿Cómo andamos? Yo bien, gracias. Ay, perdóname. Ya perdona, Homero, que casi lo llamo. Llámalo, está el pedo. Frase con la que voy a pasar a la inmortalidad es... No puedo terminar el Final Fantasy 7. No, mentira. Hice lo que pude. Me gusta el hice lo que pude. Soy esto, loco. Ya está. Gran frase. Gran frase. Hice lo que pude. Soy esto, loco. Está bueno también. Soy esto, loco. Así me gusta. Soy esto, loco. Así, tipo barra brava. Soy lo que soy. Besitos. Besitos, amigos. Yo le diría hice lo que pude con lo que tenía. Hice lo que le agregás una parte más. Sí, con lo que tenía hice lo que pude. Y yo iba a decir, lo que no te mata te fortalece, pero... Bueno, te moriste. Ya está muerto. Así que, a menos que te conviertas en zombie... Sé que no te fortaleció. No te fortaleció lo suficiente. Te mató. Claro. La conversación más profunda con mi viejo incluye frases como... Justo contra nosotros se destapa Cavani. Tal cual. Bueno, ¿podemos jugar el juego Falopa? Mientras ustedes le hacen un CPR al Audicom. No, yo lo voy a decir en vivo. Se nos murió otra vez. Así que si mandan un audio no lo vamos a poder escuchar. Si querés, mientras voy explicando el juego porque hay que ahorrar tiempo. Por favor, porque tenemos 10 minutos. Dale, para ganar. Vamos a jugar Infinite Craft. Infinite Craft es un juego que quizás muchos conozcan. Es de explorador, así que lo podés jugar cualquier persona que quiera. Mientras tenga un Google Chrome, un Internet Explorer, lo que sea. Básicamente tenemos que mezclar palabras. Tenemos los cuatro elementos básicos de la existencia. Que son agua, fuego, aire y tierra. Y mezclando las dos palabras vas sacando palabras nuevas. Y así podés llegar a cualquier cosa. Literalmente, no sé, podés sacar Half-Life 3, por ejemplo. Podés llegar a esa conclusión. Sí. Así que nuestro objetivo hoy es que llegar por lo menos a un nombre de una película. Antes de I-55. Antes de I-55. Es un desafío. Dale. Por ejemplo, esto es con dinamismo. ¿Qué mezclarías, lo va a gustar? Yo mezclaría agua con fuego. Agua con fuego. Salió Steam, que sería como vapor. Vapor. Yo mezclaría... Ah, vos, perdón, Rami. No, no. Yo mezclaría vapor con viento. Va a salir algo muy similar. Pero quiero ver... Nube. Ah. Bueno, nube con fuego. ¿Qué vamos a buscar? ¿Lo que salga o una peli? Un nombre de peli para mí. Yo rayo con tierra. El churro de ese cebole lo dice. Volcán. Volcán. Opa. Ok. ¿Rava? Volcán con agua. Lava. Lava... No, nube con lava. A ver qué onda. Ah, sale lo mismo. Volcán de vuelta. Volcán con agua. Lava. Lava. Ah, perdón. Rayo con rayo. Me gusta a mí diciendo rayo o rayo. Thunder. Thunder. Nube con thunder. Nube con rayo. Tormenta. Storm. Storm en nube con volcán. Eso sí se puede. ¿Podremos llegar a los X-Men con esto? Está como yendo a parecer a ver. Para tener tormenta, ¿no? No. Storm y... Fire. A ver. Tormenta y fuego. Volcano. Volcán, volcán. Fanático de los volcanos, los malditos nerds. Volcano con volcano. Montaña. Montaña. Montaña y trueno. A ver. Tenemos que llegar a secreto. Volcano se come todo. ¿Tierra con vapor? A ver. Tepa. Oh, me gusta besar un poquito de barro. ¿Y barro y rayo? ¿Qué pasa con barro y rayo? Uy, y si llegamos a secreto en la montaña puede ser, es verdad. Puede ir por ahí, ¿eh? Lo dijo menos, sí. ¿Cómo llegaríamos a secreto? Tierra con barro. Tierra con barro. Arcilla. Arcilla. Ah. Uh, arcilla y rayo, ahora sí. A ver. Uh, planta. Muy bien, el churro está cebadísimo. Ya tenemos vida, eh, ojo. Tenemos vidas. Ya tenemos vida. Arcilla y rayo, dijo. Golem. ¿Qué es un golem? Un animal como medio mitológico. Un animal no, un ser. Tenemos. Árbol con lava. ¿Querés lava con golem? A ver qué pasa. Vivida, churri, eh, vivida. Dale. Otra de volcán. Otra de volcán. Y árbol con golem, ¿qué onda? Un end. Un end. ¡Uy, señor dos anillos, ojo! Estamos cerca, estamos cerca. Ojo, ojo, ojo. Arcilla, arcilla con lava. Arcilla con lava. Otra de volcán. Volcano. O, y volcano con arcilla. Cerámica. Cerámica. Cerámica y rayo. Cerámica y rayo. Oso. Otra de volcán. No, no te lo leaste. Es un hechicerí que me dicen pociones. No, 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 poteríes. El end con cerámica, a ver. ¿Ya lo pusieron ese? No. Vasija. Ah, un vasito. Vasija. Una vasija. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Ent y vasija, ya fue. Agua. Agua y planta nos dio árbol y eso nos dio tet. Ent y pot, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Ah, una entradita. Una entrada. Che, y ent y entrada, dale. A ver. Y ent y tormenta, ¿qué da? Tornado. Tornado y tree. Volvimos al twister. Ar, sí, madera. No, volvimos. Golem y entry. El de arriba de todo que tenés, el entry. El de los platitos. Entrada. Churri. No, Churri está haciendo su propio juego. Churri está haciendo su propio juego. Churri está en Disney. No pasa nada, no pasa nada. Che, y... Ent y ent. Ent y ent me gusta, Raba. Cena. Ah, ent y ent formaron cena. Y entrada y cena, ¿qué forman? Sí, ese que tenés, ese que estás moviendo con cena, ¿qué forman? Entra, entrada con cena. Con dinner, arriba de todo. ¿Qué está pasando? Churri. Ah, una comida, bueno. Meal y dinner. Ah, un desayunito. Qué bien, bueno. Tornado ya era el nombre de peli, sí, pero era muy fácil. ¡Hobbit! 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 O sea, que ya estamos ahí. Ya tenemos uno, por lo menos. Bien, tenemos una, Hobbit. Ok. A ver si sacamos el Señor de los Anillos. ¿Hobbit y Ent? ¿No soldar el Señor de los Anillos? A ver. ¡Ah! Y ahora hay que volver a Hobbit. Ahí está. Hobbit, ahí está. ¿Hobbit y... ¿Y Arcilla? Hobbit y Arcilla es buena. O Hobbit y Montaña. Acá nos dicen... Clay, sí, Clay. Golem. Hobbit y Montaña es buena también, ¿eh? Hobbit y Montaña, sí. O Hobbit y Volcán. Hobbit y Volcán es... Golem. ¿Y Hobbit y Volcán? Si Hobbit y Volcán no sale es porque está todo mal en este universo. ¿Hobbit y Volcán? No, Golem. Golem otra vez. Basta de Golems. Che, y Golem. ¡Quedan dos minutos! Hobbit. Hobbit y Planta. Ah, dale, a ver. ¿Una Pipa? Bueno, aquí está cerca. Y Pipa con Barro. A ver, Pipa con Barro. ¿Benedetto no está? Arcilla. Otra Arcilla. Hobbit y Pipa. No sale Bilbo. ¡Gandalf! Gandalf. Gandalf y Ent. Tiene que salir de señores anillos. Triver. Ay, no. Gandalf y Volcano. Ah, esa puede ser, ¿eh? Está buena esa. Erupción. ¿Gandalf y Hobbit? Gandalf y Hobbit, sí. ¡Sí! ¡Vamos! Es el juego más divertido del mundo. Che, tenemos dos. Así puedes estar muchas horas. Hicimos Hobbit y el Señor de los Anillos. Hicimos Hobbit y el Señor de los Anillos. Listo. No, no, no. Es la falopa. Dos pelis. Es falopa. Y llegamos en 54. Nos sobró un minuto. Nos sobró un minuto. Ah, facilito. Llegamos, llegamos. Es el juego más divertido sobre la faz de la Tierra. Ay, por favor. Qué miedo. Tonto y retonto. Uy, son desafíos con el lado. La semana que viene nos vamos a ir poniendo desafíos y vamos a ir haciendo un ratito de esto. Está bueno. Lo encontramos. Total, si lo sacamos en cinco minutos, podemos que va veinte minutos divirtiéndonos. Ey, fue muy divertido. Fue muy divertido. Fue muy divertido. Me gustó. Nos vamos a tener que retirar, así le dejamos el aire a Mati y a Lucho, que siempre se lo estamos dejando en cualquier momento. Nosotros nos despedimos. Mañana no hay radio si esta maldición, si mi memoria no me falla, pero después ya, después de maldición, no hay programas. Hasta el lunes que empieza la programación fuerte de Vortelix desde los estudios de Vortelix. Les recordamos. Nosotros pasamos a estar de lunes a viernes de 15 a 17 horas, donde vamos a acompañarlos a la tarde con jueguitos, con falopa, con lo que quieran. Sí, hay falopa. Tráiganla ustedes, porque nosotros no la podemos comprar. Pero, pero, marzo arranca la semana que viene de verdad y vamos a arrancar con más contenido, más cosas. Esto fue como Malditos Edición de Verano. Lo que pasa la semana que viene es Malditos Edición 2024. Esa. Tuviste bien, ¿eh? Raba, ¿dónde te encontramos? En todas las redes sociales, como Raba Agónica. Lucía Costa. En todas las redes sociales, como arroba Lua Agosta. Me encuentran como Alune con 12 y uno que al final no se olviden de suscribirse a este canal. Mentira, eso es un video. No se olviden de activar la campanita. Ah, no, también. No se olviden de... Estar el lunes a las 15. Estar el lunes a las 15. Sí, el lunes. De ir a ponerle like a los Reels. Bueno, no me acuerdo qué más. Y no, el cafecito. Ah, y a cafecitoalunecon12.mp. Chau. Un sorbo de experiencia, quiero subir de nivel. Acá no tenés el plato principal, videojuelos, la especialidad. Cine, series, anime y más. Malditos nerds.